Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Fantástico el programa Ahí va una historia cortita Esta historia es real Bueno, un día habíamos ido a visitar a mi primo a Capital Yo vivo en El Pato Y veníamos para acá para casa Habíamos ido con mi señora En dos autos Ella iba adelante Y yo siempre voy atrás Y cuando estábamos llegando al peaje de Hudson Era de noche Era como las 3 de la mañana Se ve una luz impresionante Que cubría de la ruta de la autopista Buenos Aires a la Plata Hacia la izquierda hacia el río Hasta el río Y un montón más a la derecha Gigantesca Una luz azul blanquecina Pero horizontal Por lo cual deduje que no era un rayo Y dije Voló petroquímica en La Plata Pero Las llamas tendrían que haber sido amarillas Inmediatamente le mando un mensaje de WhatsApp a mi señora Y le digo ¿Viste eso? Y ella me llama y dice Sí, ¿viste? ¿Qué será? No sé Llegamos al peaje Y le pregunto De la cabina de la autopista A ver si había visto algo Me dijo que no No había visto nada Y al otro día Este Busqué en internet A ver si había explotado algo Alguna Central de transformadores Eléctrica O algo y nada Así que muy extraño Pero gigantesco Un resplandor en todo el cielo Y horizontal Ya te digo No venía desde arriba Bueno Esa es cortita Un abrazo Y fantástico el programa Hola radio Mi nombre es Cristian Los escucho Mandé ya ayer un audio Que casualmente Escuchando ahora A un oyente Preguntaba sobre La entidad Con capa Y sombrero negro Que se aparece Y casualmente Yo ayer conté Una historia Que se basaba A mi esposa Se le apareció Y derivaba De unas Distintas cosas Que Como yo contaba La historia De las religiones Que yo Frequentaba mucho La religión Umbanda Y bueno Y hoy Teniendo en connotación Todo esto Si uno Observa O tiene un poco De conocimiento O se ve Algo que hoy Por internet Se puede ver Cualquier cosa En la religión Umbanda La línea De Yu La línea roja La línea De Yu Siempre se Viste Y se representa Con capa Y sombrero Galera Chapeu Que le llaman ellos De ala De ala Bastante gruesa Tapándose los ojos Dejando ver Únicamente De la nariz Para abajo Una sonrisa Picarona Así desafiante Con capa Siempre Descalzo Por eso No se le ve Como si fuera Zapato Siempre descalzo Y bueno Y esto es lo que Representa La religión Umbanda Dentro De la línea De Yu Normalmente Con una Idiosincrasia Creo que se llama O para decirlo Llevarlo más Al común Denominador De la gente Se representa Con el diablo Con los dos Cuernitos Con esas cosas Siempre andan En la calle Su morada Espiritual Depende Cual sea De Yu Es en una esquina Bajo un puente En los cementerios Hay distintas clases De Yu O sea Hay oyentes Que por ahí Tengan más claro Que yo Porque son de religión Son de la umbanda Y ellos además Pero Eso es lo que me dio Mi experiencia Y a lo que decía El otro oyente Hoy Hace un ratito Hola Buenas noches Mi nombre es Martín Y mi historia es esta Esto pasó en Ciudadita Hace unos años atrás Nos juntamos Un viernes a la noche Luna llena Nos fuimos Tres parejas Amigas A un edificio abandonado Al costado de la Richeria Enfrente de la iglesia De las Mormonas Bueno Estábamos ahí Armamos el tablero Invocamos al espíritu Y la copa Se empieza a mover Le preguntamos Boludeces Como por ejemplo Cuantas veces Había engañado Uno a otro Cosas así Bueno Mucho no creía La aposta Tuvimos ahí Un rato jugando Y nos despedimos Del espíritu Que era una mujer Bueno Nos fuimos a tomar Algo por ahí Que se yo Y como a las 3.30 De la mañana Empezamos a jugar Pero en otro lado ¿No? Aparece el mismo espíritu La aposta No le creía Moría en palo Y yo pensaba Que me estaban jodiendo Bueno Le preguntamos Cómo había muerto Y nos dice Lo mismo Que el espíritu Del edificio Que había muerto En un accidente En la Richeri Bueno Seguía sin creer Agarra y le pregunta En silencio O sea Mentalmente ¿Cuánto hacía de propina Un amigo que teníamos En común Que era repartidor? Y la copa Se pone entre el 4 Y el 5 Los que estaban ahí Conmigo jugando Me preguntan ¿Qué le preguntaste? Después Cuando habíamos terminado Nunca les dije Al otro día Viene este pibe De la pizzería Cuando cierra Le pregunto Che Digo ¿Cuánto hiciste de propina? Agarra y me dice 450p Agarra y le digo A mi novia ¿Viste? ¿Querés saber Lo que le pregunté La copa? Sí Decime ¿En qué número ¿En qué número se puso ayer? Entre el 4 y los 5 Bueno ¿Sabés que le pregunté? ¿Cuánto hacía de propina El chabón? Me dice 450p Nos miramos Como no entendíamos nada Mirá vos que loco Bueno Esa es mi historia Y es una cosa Que no creer Pero fue así Y después está Aguante la rabia Aguante los paranormales Hola Ante todo Buenas noches Mi nombre es Nahuel Soy de Seiza Y la historia que le voy a contar Es hace algunos años Es en Frentone Que la noche anterior de Hubo mucha lluvia Bueno Era en Frentone Provincia del Chaco Era las 2 y media de la mañana Me voy a comprar un sándwich Porque tenía mucha hambre Y para no caminar A la vuelta Corto camino por mi casa Acá atrás del campo Que da el surtidor Atrás del fondo Cuando me voy a buscar el sándwich Me atendió la chica Muy amable Todo bien Hablamos Me vengo Y cuando me estoy viniendo Miro para atrás No había nadie Después se me Camino 10 11 pasos No me acuerdo Y miro de vuelta Hacia atrás Y era impresionante La 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 forma La señora Con Una túnica blanca Un vestido blanco No sé muy bien Lo que tenía Y pelo negro Y caminaba Alrededor del póster de luz Tire el sándwich Y tiro todo Salí corriendo Hasta mi casa Me acosté Al otro día Me levanto Y digo Bueno Debe ser efecto De X X cosa Se lo cuento A mi mamá Mi mamá me dice También Debe ser X Efecto Por X cosa No 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 debe ser eso Me fijo en el Facebook A la tarde Chusmeando Y había un video Que decía La llorona En Chaco Frentones Lo puse a reproducir Y era el video De que la mina Que estaba Me vendió el sándwich Y la estaba firmando Y ahí yo Cuando yo quedé en shock Como diciendo Que yo No era lo que viví Cualquier cosa O no estaba Bajo ser Efectos De algún X cosa O algún motivo Le mando un saludo Ante todo A Tayel Y Jessica Que están manejando En este momento Y Que me gusta mucho Su programa Y que A veces Las historias Hay que escucharla Porque Es lo que le pasa A cada uno Y es la experiencia Que vive Y las cosas Paranormal Si existen Buenas noches Héctor Ruzi En la Pop 101.5 Hola Héctor Soy Renda De Lanús Para mi En el video De la nenita Esa La nenita Que le pasa algo En el techo Para mi Era un fantasma Como un fantasma De Que no se sabe De que sería Pero para mi Es como un fantasma Te mando un beso Héctor Héctor Chau Hola Héctor Querido Como estas Te habla Martínez De acá Del Correo Argentino De Monterrande Y Vi el video Y La forma Es como Si fuera un gato Pero es algo Muy loco Te abrazo Y bueno La radio es muy buena Como siempre Nos vemos Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 10 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 Buenas noches Héctor Vi el video Ese que publicaste En instagram Que impresionante De la nena Que está cantando Y pasa por el techo Y tal vez nosotros Convivimos con todas Esas cosas Y no nos damos cuenta Solamente que se captó Ahí con la afirmación Terrible Bueno Un abrazo Saludo para todos La vida al aire Según Héctor Rosy La pop Se ven las cosas En la ruta Se ven en cantidad Y más de una vez Me he pegado Un cabazo En la ruta Está bien Que se lleva Muchas vidas La ruta Pero Se ven cosas Se ven cosas feas Apariciones en la ruta Pero hay montones Eso también Se lo puede confirmar Con cualquier chofer Que Yo donde lo vi mucho Fue también Allá en la ruta San Juan Que es una ruta Que tiene muchas curvas Peligrosas Después en la ruta 33 También que está El cruce de la muerte Y va manejando Lo normal Va manejando Común y corriendo Por la ruta Y Siempre me pasó La misma situación Que se te cruzan Hasta el medio del camión Y cuando llega Al meditario del camión Desaparece Pero Como vas Están mirando Para adelante Prestando atención Te da El incentivo ese A pegarle El volantazo Y Hacerte bolsa En la ruta Pero después Llega al punto Que te terminás Acostumbrando Ya de Esas cosas Porque Te pone a pensar Que es la misma gente Que se lleva la ruta En el accidente En la ruta Más de uno Habrá visto ustedes Que ¿Cómo que se llama? Que hay mucho Muchas cruces Que esto que el otro Muchas estrellas Una noche Estábamos viajando tranquilos No había nadie En la ruta Pero nadie Pasaba un camión Muy pero muy De vez en cuando Porque a la madrugada Son más camiones Que otra cosa Lo que andan Son un poco Los autos Que se cruzan Pero esa noche Hubo varios kilómetros Que no Nada Nada de nada Cruzábamos Y Se nos apareció Una luz A mano contraria Digamos por el cantero Contrario Que iba En marcha atrás A la velocidad Que nosotros Íbamos Yendo para adelante No sé si Si no entiendo Pero esa luz También Nos acompañó Un montonazo De kilómetros Que nosotros Con mi compañero La mirábamos Y la mirábamos Y era como Si fuera que Alguien venía De frente a nuestro Pero que nunca llegaba Digamos Pero lo que Mano cagó en las patas Fue cuando Iba a mano contraria Y de repente Como que se elevó Póngale Que se elevó Dos metros del piso Hizo un destello Un destello fuertísimo Y yo la La luz hizo como Acá yo Como cuando Pasó una estrella Fugás Vieron Que se ilumina La noche Así Y desapareció Así de la nada Desapareció Esa noche también Veníamos cansadísimos Pero de un momento A otro Se nos fue Todo el sueño Del cagazo Que teníamos Porque Y pasamos la noche Esa noche Pasamos la noche En un pueblo Cuando llegamos A un pueblo Que ya era todo iluminado Porque ya no queríamos Viajar más Porque después Estábamos todos Estábamos demasiado Cagados Una de las más fuertes Que me pasó Fue En la ruta A San Juan Cruzando Para el lado De San Luis Más o menos Por unos Y fácil Unos 20 kilómetros Me acompañó Una especie De sombra Sentada al lado mío Se lo juro Se lo juro Por mi viejo Que no lo tengo Pero más o menos Fue de 20 kilómetros Que hay un tramo De la ruta Que no No hay nada Y yo miraba Y yo miraba Para adelante Porque no me daba No me daba El cuero Para mirar Para el costado Pero De refilón Yo veía Que iba sentado Al lado mío Era una sombra El cagazo Que me pegué Ese día Encima era Mi tercer viaje Solo Más o menos Yo no Pero No les miento Fue casi 20 kilómetros Que fue sentado Al lado mío Y no me miraba Ni nada Lo que estaba sentado Al lado mío No me miraba Estaba sentado Mirando para adelante No sé Pero yo Ya les digo Fue un momento Que me quedé frío Y solamente Manejaba Y miraba para adelante Del miedo Que me dio Pero Un momento De mierda Horrible Como ese No pasa nunca Hay mucha gente Que se te caga de risa Se te caga de risa Pero mal Cuando vos contás Cosas como estas Porque dicen Que vos sos un delirante Que sos un loco Y bueno Pero tenés que estar El loco Tiene que estar En ese momento Cuando te pasa eso Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Bueno a mí me pasó De irme a trabajar A Río Grande A Tierra del Fuego Por tema laboral Conseguí trabajo De seguridad Para cuidar Unos asentamientos En el IPB Para los que conocen Allá en el sur Todo lo que es Como un fonavio Hacen viviendas Me tocaba El turno Noche Lógicamente Al ser el nuevo Siempre te mandan El turno Noche Con un amigo Compañero de trabajo Y amigo Hoy por hoy Bueno Nos tocaba En una casilla Se irá bajo cero Y teníamos que cuidar Las viviendas Que estaba pegado A un asentamiento De gente En el cual Estaba esperando Esas casas Da una noche Muy 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 fría Mucho viento Como de costumbre Ya en el sur Pero esta vez Un poquito más Y a Será Un Media cuadra Lo que sería acá Unos cuantos metros Había una Un cementerio Un cementerio indio En ese entonces Sigue Se ira estando No Nada Fuera de lo normal Todo en tierra Cruces No había lápidas Ni nada Por el estilo Unas noches Muy 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 fría También creo que era Seguido bajo cero Se escuchaba un bebé Que lloraba Que lloraba Y que lloraba Y que lloraba Desesperado Un bebé Parecía un bebé recién nacido Le digo a mi amigo Che no No habrán Sacado algún Nene No habrán tirado algún Nene Se escuchaba Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Entonces Le digo Lino Se llama mi amigo Le digo Lino Escuchame Le digo Cerramos la casilla Hagamos un recorrido Y veamos Vemos de dónde viene El llanto Bueno Así lo hicimos Linterna en mano No terminamos Yendo Fuimos Y cada vez el sonido Se escuchaba más cerca De los contenedores Así que fuimos A los contenedores Abrimos los contenedores Miramos No había nada No había nada No había nada Entonces Loco amigo Me dice Escuchame Me dice Para mí viene El cementerio El llanto No Le digo Vos estás loco Le digo Me dice Dale Vamos Capaz que lo dejaron ahí Que se yo Fíjate el frío Que hace Dice Mirá Si Bueno Fuimos Fuimos Entre las Tumbas Ahí Se escuchaba Cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte El llanto El nene Y cada vez más fuerte El llanto El nene Así que Llegamos Hasta donde había Una cuna Una cuna toda hecha Pero de hierro Hierro fundido Antigua Y de ahí se escuchaba No había absolutamente Nada 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 Estaba Todo Cidada Miramos No había nada Hicimos unos metros Para atrás Porque ya Mi compañero ya estaba asustado La verdad que fue una experiencia Muy 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 fea Terminamos yendo a la casilla Y después se escuchaban Que corrían Alrededor de la casilla Salíamos No había nada Que golpeaban la casilla Con la mano Golpes No se escuchaban No salimos No había nada La verdad que fue Una experiencia Una experiencia Bastante Bastante inquietante No te podés bajar No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101-5 8 de la noche Con 27 minutos Con 27 minutos En vivo Ya saben Como siempre La noche pop Especial paranormal Muchos historias Muchos audios Vos podés mandar el tuyo Al whatsapp paranormal Desde ahora y hasta las 12 de la noche Ya sabes Dejamos de usar el whatsapp De la pop Y empezamos a usar El whatsapp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al whatsapp Desde cualquier lugar De la Argentina O del mundo Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11-27-84-1073 Audio de whatsapp Tomate un par de minutos Relata tu experiencia Sobrenatural Y también mandala Por audio Al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 En vivo 011-4535-4204 453-542-04 Es el directo De la pop ¿Llamas? Te ponemos al aire Contas tu experiencia Sobrenatural Ana Lía Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Gracias por esperarnos Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mi historia es reciente Fue durante Lo que fue La pandemia Este Resulta que Yo trabajo Con Soy enfermera Trabajo Trabajo En casas particulares Y al margen De eso También trabajo En una clínica Este Bueno Estaba desbordada De la situación La situación Era muy complicada Había Un aire Yo estoy En terapia intensiva Soy terapista El aire se cortaba Con un cuchillo Y especialmente O particularmente Había ingresado La noche anterior Un paciente Muy joven Con un cuadro De COVID Bastante complicado ¿Sí? Y bueno La realidad es que Tratamos de estabilizarlo Hicimos todo lo que Teníamos que hacer Para poder dejarlo Mínimamente En condiciones Para que Pudiera Y empezara Su lucha particular ¿Sí? Y nosotros Acompañándolo Como Esto fue a la noche Durante Las primeras Tres horas Estuvo estabilizado Hasta que De repente Cambió El ambiente Cambió El ambiente En La sala Las alarmas Empezaron Al mismo tiempo A sonar Todas juntas Fue una locura Nadie entendía Nada Y particularmente Este paciente Era como Que Te llamaba Yo no te Puedo explicar Lo que se siente O lo que es Pero era como Que pedía ayuda Sí ¿Te imaginas Que éramos Otro O sea Cuatro enfermeros En un En un Lago Y cuatro En otro Y todos Sentimos Absolutamente Lo mismo Lo mismo Era él Que Llamaba Y que pedía Ayuda No te podemos Explicar El cómo Y el porqué Pero esa Esa sensación Es terrible Porque no sabes Qué hacer Porque el paciente Porque el paciente Está inconsciente Porque el paciente No tiene ningún Tipo de reflejo Que pueda llegar A decir Bueno listo Está pidiendo O está incómodo O le pasa algo No Está totalmente Dormido O sea Se los queda Y se deja Y se deja El tránsito Natural De la enfermedad Para que curse ¿Sí? Ajá Y de repente Las alarmas Dejaron de sonar Ajá Y todas Estaban en línea Línea mortal O sea No tenían Registros de latido Eran Ocho pacientes Él no Y esa sensación Se acrecentaba más Hasta que de repente En un momento Una de mis compañeras Me dice Mirá 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 Todos los monitores Empiezan a A A Detectar latido Y el latido Y nosotros Estábamos particularmente Con él Porque él era el foco Más allá de que vos Atendías al resto Nosotros sabíamos Que ahí estaba El No sé si el problema Pero el pedido de ayuda Y sus latidos Empezaron a bajar Y de repente Empezamos a sentir Tanto una compañera Como yo Una sensación de angustia Pero la angustia De despedida Esa angustia que Vos decís Bueno ya está Se va Y Se fue Y vos Sabés que Tres de los pacientes Que después Se recuperaron Gracias a Dios Después se recuperaron Cuando terminó todo Nos comentó Así Ese día Un día Que Casi nos morimos Todos Nos dijo Ay Dios Y yo Yo lo miraba Y le digo No Le digo No No De veces No No Casi nos morimos Todos Porque nos vino A ver Y nos hablaba Y nos decía Que iba a estar Todo bien Sabíamos de quién era Sabíamos de qué había pasado Y es una de las historias Más Quizás Más o sea De las historias Que pueden llegar A contar A lo largo De la De la noche Pero Esta en particular No asoció ningún fantasma No asoció Nadio vio nada Todos sentimos Absolutamente Todos sentimos Y es una sensación Muy rara Muy rara Dios mío Gracias Y justo el perrito Empezó a ladrar ahora Cosa que No es un dato menor Vos sabés Igualmente Un dato de color Entre las 10 de la noche Y las 11 y media La peque Ladra al lado Del baño ¿Entre qué hora Y qué hora? Calcularle que Entre las 10 Diez y media Y las 11 Más o menos Hay media hora Que ladra Pero no es un ladrido Como este Es un ladrido Más Ahogado Ay Dios mío Es un ladrido Y no mueve la cola La cola la tiene baja Y mira siempre Para el baño Pero ya estoy acostumbrada Esa es otra historia Que en algún otro momento Podré contar Por la casa Porque la casa También tiene su historia Dios mío Gracias por estar con nosotros Anelía A vos Lo sigo siempre Los quiero Gracias Gracias por hacernos Estos momentos O estas horas Muy intensas Ganen todos los premios Que vayan a ganar O que hayan En este planeta Ganen los ustedes chicos Porque realmente Se lo merecen Gracias por tus palabras Anelía Un beso grande Chao Hasta luego Chao Hasta luego Así empezó el vivo De historias En el 4 535 42 04 El directo De la radio 11 27 84 10 73 Hector 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 Buenas noches Soy Noelia De Chaco La familia paterna Cada 2 de noviembre Va temprano al cementerio Llevan para almorzar Bebidas Postre Mate Y pasan todo el día Junto al panteón De mis tíos Y de tías Que fallecieron Aquí también Es una tradición familiar Yo de chica Fui muchas veces Ahora de grande No asisto más Porque me hace mal Hector Mi nombre es Pamela Anoche Estaba escuchando la radio Le conté a mi marido Que estas fechas especiales Día de muertos Mi suegra El 14 de este mes Cumplirá un año Que partió Le dije a él Estaría bueno Que viniera tu mamá A visitarte Y hoy a la madrugada Antes de irse a trabajar Me dijo ¿Sabes que anoche Soñé con mi papá Y mi mamá? Yo le dije Viste Te vinieron a visitar Fue muy impresionante Muy bueno el programa Siempre los escucho Hola Hector Buenas noches En diciembre del pasado Me mudé con mi pareja Pasó un tiempo Hasta que después Empecé a ver Y a sentir sombra Una noche Ya para dormir Voy a la habitación Con la luz apagada Y celular en mano Mi pareja me dice Que va primero al baño Y vuelve Cierra la puerta Y se va En ese instante Veo como La punta de la cama Empiezo a ver Como una especie de sombra Me acerco En mi cabeza Digo Es mi pareja Pero si está en el baño Pasaron más cosas Todo me asusta Siento que desde ese momento Mi vida cambió Decidimos llamar a un pastor A la casa Hasta anoche Que comencé a escuchar la radio Y volvió Eran cuatro y treinta De la mañana Me despierto Con un mínimo ruido De la ventana Abriéndose Vi una sombra negra Dije Es la gata Dudé Pero no era ella Intento cerrar los ojos Una y otra vez Se sigue abriendo la ventana Estaba entre Miedosa E intrigada Desperté a mi pareja Para que revise la casa Y hasta ahí quedó todo Belén De San Miguel Gracias Belén Gracias Mona también Jonas ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo andas Héctor? Muy bien Bien Bienvenido Te escuchamos Bueno Esto me pasa Hace 20 años Con mi papá Mi papá Sufre Algo con el sueño Es difícil de explicar Porque la gente Me mira raro Me da mucha vergüenza Mi papá Se despierta a la noche Gritando Pero muy fuerte Es como si fuera Que en el sueño Lo están matando O sea En el medio de la madrugada Tu viejo Empieza a los gritos A los alaridos Claro Pero como si fuera Que se va a morir Ajá Vive Perdona Tu viejo En ese momento ¿Está consciente? No Está dormido Nunca se despierta Nunca se despierta Cuando empieza a gritar Se despierta Se despierta Todo transpirado Y se despierta Como con una taquicardia Ajá Y si ve a alguien No lo reconoce O sea que se despierta Como en un estado De trance Claro Sí Y hay veces Que se te pone agresivo Mi papá ¿Viste? Ajá Y lo tenés que calmar Con algo Le tenés que traer Un vaso de agua Así Pero es una cosa Que ya le pasa a él Hace como 30 años O sea convive con esto Y nunca Nunca No sé si fuiste Fue al médico Habló con algún psicólogo Siempre lo quisimos Llevar a nosotros ¿Viste? Porque es una cosa Que ya molesta Y Y también da miedo Imaginate Claro, claro Vos estabas durmiendo La misma Y me imagino Desperta todo el mundo Y además Que no sabes Cómo hacer Cómo reaccionar Claro Y A mismo a vos Te asusta Porque capaz Vos estás durmiendo Algo Vos estás durmiendo Y te despertás Con un grito Como si lo estuvieran Matando Dios mío No Ahora hace poco Empezó terapia Pero no sé Cómo le va Ajá Pero sí sé Que bueno Que él Él veo Como que investiga Muchos temas De un banda Tema de Hacerle Trabajos a la gente ¿Viste? Mi papá Es muy poco Hablar de eso ¿Viste? Bueno Gracias por compartirlo Te mandamos un abrazo Buenísimo Muchas gracias Gracias loco Terrores nocturnos ¿No? Mona Sí Porque Hay varios casos En Estados Unidos Hector Que son los Incontrolables Terrores Nocturnos Un miedo Un miedo Que las personas Ven Aquella persona Que está dormida Porque tienen Episodios De miedo Intenso La persona Grita La persona Se agita Estando Dormida Héctor La mayoría De los casos La persona No reacciona Y muchos Se vuelven Sonámbulos También Te cuento Algunos de los Síntomas Que pueden tener Estas personas Sudores Respiración Pesada Y pulso Agitado Todo dormido Lo que te estoy diciendo Gritar Aparentemente Primero están descansando Después gritan Sin motivo Alguno Como explicaba Jonás Patear Golpear La cama Las paredes Sentarse En la cama Cuando entran En el proceso De sonambulismo Y dificultad Para despertarse Cuando vos Notas Le está dando Algo Le está pasando Algo Un problema De salud A mi padre Como en este caso Mirada fija Con los ojos Bien abiertos Pero ellos No están viendo Nada Están como En otra Dimensión ¿Te das cuenta? Y algunos Se bajan De la cama Y recorren La casa Por eso Hay muchos Casos De este terror Intenso Que no son Pesadillas Te explican Científicamente Científicamente Es totalmente Distinto a las pesadillas Esto ocurre En la segunda Parte de la noche En una etapa En la que Puedes soñar o no Pero son Terrores nocturnos Que es tremendo Puedes decir ¿Qué le está pasando A la persona? Está endemoniada Está atravesando Un síndrome de algo Es desesperante Y hay muchos casos En Estados Unidos Desde la parálisis Del sueño Hasta Se desprende Un montón de cosas Sonambulismo Con terror O la posibilidad De una posesión Porque también Muchas veces Escuchamos esto De personas Que en un estado De vulnerabilidad Mientras duermen Son poseídas Dejamos abierta La puerta Que cada uno Opine Y cuente Su historia Buenas noches ¿Cómo estás? Hola audiencia Salud a Felipe Del Perú Sanador espiritual Ahora hablando De historias De hospital Les voy a contar En el año 93 Yo estaba de custodio De una persona Muy importante En una clínica Maizón de Santé En Perú Y bueno Teníamos que hacer El turno De 12 horas Cada Cada custodio Una persona Muy importante Y bueno Estaba acudiendo El turno De 8 de la noche A 8 de la mañana Y son Cuartos privados Y eso Me acuerdo bien Eso es De las 4 de la mañana De mi puerta Donde yo estaba La puerta Que venía La tercera puerta Sale una abuelita Con su bata Celeste Con su bata rosada Todo ¿Sabes? La abuelita Y no Y 3 de la mañana Y yo agarro Una señora Ya grande Y agar Se va de frente Y se va como Para la sala De estar Y yo agarro Digo Que raro Voy donde Para atrás Para decirle Que es lo que necesita ¿No? Y yo llego Y no había nadie Que raro Digo Nadie Yo estaba solo Y bueno Dije De repente Se habrá bajado Pero que raro Bueno Regresé A mi puesto De De seguridad Y en ese veo Que pasan Viste Pasan corriendo Las enfermeras Y un doctor Se meten Al cuarto Donde había salido La señora La señora grande Y Pasó Y bueno Al poco rato Viste Comenzaron a decir Mira ya La hora De muerte Comenzaron a llenarse Fueron Y yo De curioso Me voy Hasta la puerta Donde había estado Donde había salido Esta señora Anciana Que eran solamente Dos cuartos Porque es una clínica De mucha plata Pero iba Había una señora Que estaba Al costado Abierta Y el otro lado Estaba tapada Con sábana Y agarro Digo Si no Bueno Que será Destapo la sábana Y era Ya la señora Que había visto Caminando Saliendo Del Del cuarto Y después Conversando con la Enfermera Me dice Pero que raro Le comencé A contar Lo que había pasado Y me dice Que raro Porque la señora Ni siquiera Podía caminar Tenía 93 años Y murió Un paro cardíaco Y yo la vi Caminando Increíble Bueno Rosy Que siga La radio Felipe El Perú Sanadora espiritual Chévere Hola Héctor Buenas noches Como estas Te estoy escuchando Acá Yendo por acceso Este Hacia Moreno Recién pasé El peaje Luján Y estoy escuchando Antientamente Lo que dice Esta chica La instrumentadora Quirúrgica Y a mi me pasa Lo mismo Tal cual Yo le tengo Miedo a la muerte De hecho Me he despertado Y me despierto Cada tanto No tengo horario Si me quedo dormido Gritando Como que me estoy Muriendo Y Más de una vez Me he despertado Llorando Por este tema La verdad Que no sé Cómo Cómo explicarlo Pero bueno Yo lo que puedo decir De mi parte Es que Que me pongo De esta manera Quizás porque No puedo asimilar Que nos vamos a morir Por ahí Puede ser algo Una pavada De mi pensamiento Pero no En realidad Me pasa eso Y La verdad que Que me pasa Generalmente Cuando por ahí Muere alguien En cercano Como que se potencia Más Así que bueno Nada Quería decir esto Y Y agradecerte Porque volviste Nuevamente Con La Noche Paranormal Y escucho el programa Siempre que puedo Casi siempre Y te felicito Logo Gracias La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Hoy No está solo La noche Paranormal 8 con 48 Hay muchas historias Para hablar en vivo Con nosotros Vivo dos puntos El título De tu relato De tu narración De tu experiencia De tu testimonio Al 11 27841073 Audios de Whatsapp Al mismo número 11 27841073 El directo De la radio 0145354204 Mi cuenta de Instagram Para que me empieces A seguir ahora Y te reportes En vivo Desde donde nos escuchas En esta super noche De miércoles 2 de noviembre Del 2022 Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Dale un like Escribinos por inbox Escribí tu historia Por mensaje privado Y la leemos al aire Arroba Héctor Locutor Ok También podes Pasarme tu teléfono Si querés que te llamemos Y te ponemos al aire Copiame tu número De celu Mándamelo por privado Arroba Héctor Locutor Ok Con muchísimo gusto Te vamos a llamar De hecho Estoy subiendo ahora mismo A mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Algo que está pasando Ahora mismo En México Allí está Carmen Peña Ustedes saben Es la conductora De historias del más allá Están celebrando El día de muertos En los cementerios En los cementerios ¿Cómo es Ese festejo? Te invito a verlo Ahora mismo Metete en mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Estoy subiendo un par de videos En un posteo Ahora mismo Para que lo veas Para que lo puedas Compartir De hecho De hecho También te invito A comentar Nosotros no estamos Acostumbrados A este tipo De eventos De relacionar La muerte A la celebración A lo colorido Al baile A la música Te invito a verlo Y a dejar un comentario Arroba Héctor Locutor Ok Ahí está mi Instagram Héctor Locutor Ok Acordate que este programa Y todos los programas De la noche Paranormal También Los subimos A mi canal De YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Ahí podés hacer Maratón De la noche Paranormal Maratón De las historias Centrales Héctor Locutor Mi canal De YouTube Iván está en vivo Por teléfono Iván Estás ahí Hola Iván Hola que tal Como estás Héctor Bien loco De donde sos Soy de la provincia De Neuquén De Neuquén Ajá Y tu historia Tiene que ver Con algo que pasó allá Exactamente A ver Es una leyenda Un mito En la cual Solo pude vivir En persona propia Como quien dice Ajá Eh Es una localidad En un pueblito De acá Se llama Taquimilán Ajá Que justo pasando Pasa la ruta 40 Acá atraviesa Viste Y yo justo un día Siendo para Neuquén A la capital Pasando Más o menos A las 6 y media De la tarde Era Eh Hay un cerro ahí Que se llama Unauco Ajá En el cual En el pie del cerro No sé si es por el tema Del sol No se sabe Todavía Siempre la gente lo ve La mayoría de la gente Y aparece una Ciudad encantada Ajá En la cual En la cual Se pueden divisar Casas de adobe Eh Personas por ahí Colgando ropa Hasta un perro Yo al perro No lo oí ¿Viste? Ajá Eh Tengo las fotos Donde se pudo Se puede ver Ahí un poco ¿Viste? El pueblito Encantado Y es más En 2006 Chicos De cuarto grado De la escuela De Taquimilán Eh Ganaron el concurso Descubriendo a Neuquén En el cual Se basaba En la leyenda Esta Y Hay cantidad De pobladores En el cual Ellos te pueden relatar Lo que te estoy contando Yo ¿Viste? Che ¿Qué más se ve En esa ciudad encantada? Vos sabés Que se divisa Es más Yo les voy a mandar Las fotos a vos Por Instagram Para que vos Las puedas publicar Eh Se divisa Son así Unas casitas de adobe Muy hacia lo lejos ¿Viste? Y siempre O sea Te dicen Tiene que estar ¿Me entendés? El clima A acompañar Como quien dice ¿Viste? No tiene que correr viento Tiene que estar Casi medio soleado Y ahí es cuando se divisa Y siempre es a la mañana Cuando amanece O si no Cuando está atardeciendo Bueno Vamos a seguir investigando Gracias Iván Por ser parte del programa Hay un montón De historias Y de esos Acerca de La ciudad encantada De Tadquimilán Si por ahí Ustedes se quieren Interiorizar un poquito más Gracias Google Y ahí salen Yo igual les voy a mandar Las fotos a mí Dale Gracias Iván Un abrazo Dale Héctor Gracias Saluda Mona Y denle para adelante Excelente el programa Gracias loco Cariños Iván Listo Saludos Héctor Tadquimilán Es un pueblo rural De aproximadamente Mil habitantes Es un pueblo Denominado Fantasma Ubicado al norte De la cordillera Neuquina Lugar muy tranquilo Que esconde Las leyendas Más escalofriantes De la provincia En el año 69 Se creó La comisión De fomento Vivía gente De hace muchísimos años Allí Se explotaba Una mina de carbón Que terminó Con la vida De varias personas Tras un accidente Que fue en negligencia En 1947 Desde ese momento Héctor del 47 Ya imagínate Que quedó Todo un dolor Toda una situación De angustia En toda esa zona Porque terminó Con la vida De muchas personas A partir de ahí Los habitantes Siempre comentaron Sobre construcciones De casas antiguas Que se escuchan cosas Que se ven cosas Y en invierno Y en otoño Sobre todo Aparecen Determinadas sombras También A la izquierda De la ruta Provincial 29 Y al pie Del cerro Naunanco Como dijo Nuestro oyente Hay un terreno Donde se levantaría Este pueblo Fantasma El terreno No posee Ni un vestigio De vegetación Y es Totalmente Llano Creer O reventar Pero algunas tardes Se venchosas De barro Estructuras de vigas Que aparecen Y desaparecen Y bueno Hay gente Que dice Que tiene que ver Con gente De otra época Que allí Quedó atrapada Hola Héctor ¿Cómo estás? Lucho Ituzengo Estaba justo Escuchando a la señora Esta que tiene Pánico a la muerte Yo que no sé Si es pánico Pero si me da miedo Por ahí Que me pase algo Ahora Y en mi caso Yo tengo dos nenes Uno de 9 Y otro de 13 años Y el Saber que me puede pasar Algo Y no estar Para ellos Creo que es más Eso El miedo Que en mi caso Yo tengo Así que nada Abrazo Un abrazo querido Gracias por estar con nosotros Hola Buenas noches Yo quiero hablar Sobre lo que ocurre En los velatorios De hecho De hecho estuve en un velatorio En Chacarita Me pasó el otro día Dos de la mañana Voló la cafetera Que estaba en la cocina En las salas Había dos fallecidos Que no habían muerto De forma natural También se escuchan Durante la noche Ruidos de golpes En los ataúdes Esto pasa siempre Ya no nos da miedo Porque comprendemos Que son eventos Paranormales Otra historia Que llega Dice Héctor A propósito De lo que hablaban De estar en coma O en un hospital Es horrible Yo lo pasé Me operaron De la cabeza Dos veces Yo esperaba visitas Se tornaba horrible Todo Escuchar el pulsador El médico Venía a controlarme Todas las noches Hasta que un día No vino más Una noche Viene una enfermera Pregunté por él Le di la descripción Del médico La enfermera me dijo Mirá No puede ser Porque esa persona Está fallecida Cuando pude levantarme Vi una placa Y una foto En el piso Donde yo estaba De ese médico muerto Esto pasó En el sanatorio Méndez La historia Es real Hola Héctor Equipo Buenas noches Soy Florencia Te comento Que hace seis meses Escuchamos el programa Y fue de casualidad Porque de noche No escuchábamos radio Ahora todos Los escuchamos En familia Te cuento Una de tantas historias Con mi marido Vimos en la tele Videos de duendes Minutos después Empezamos a charlar Y yo le dije Que no creía Que eran todos Armados Esos videos Él me contestó Que pensaba Exactamente lo mismo De repente Estábamos en el comedor Y miramos los dos Justo al mismo tiempo A la pared izquierda Solo había un sillón Vimos como pasó Una sombra De un pequeño duende Cuando iba caminando El duende Quedó abajo del sillón Su figura Se iba achicando Después no lo vimos más Pero veíamos La sombra Los dos dijimos al tiempo ¿Vos lo viste? Y nos quedamos Sin palabras Tanto que decíamos Que no creíamos Bueno Ahora Creemos Saludos Héctor Mona Equipo Los felicito Enrique Está en vivo Enrique ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Buenas noches Te escuchamos Enrique Bueno Te cuento una historia De hospital Que viví yo Bueno Yo estuve internado Con COVID Como tanta gente Muy grave Muy 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 grave Estuve internado Un mes Bueno Me internaron Cuando todo esto había arrancado Recién había arrancado Me internaron Empecé a desmejorar Cada vez peor Cada vez peor Cada vez peor Hasta que bueno Ya el día 22 Me tuvieron que poner boca abajo Y entubarme Tuve 8 días 8 días entubado 22 días en grave En estado crítico Y 8 días entubado Que ya bueno Estaban esperando Lo peor Porque lo más Lo más razonable Era que Empiezan a fallar Los riñones Todo el mundo Que estuvo así Y bueno No puedes Mucho tiempo No puedes estar Si no te funcionan Los riñones Bueno La vivencia Que tuve yo Es que Ya estaban esperando Lo peor Habían hecho entrar A mi familia Para que me salude Pero no era Para que me salude Sino para que se despida Y de repente El día 30 O sea Después de haber estado 8 días boca abajo Estubado Empieza a hacer ruido El monitor Había escuchado Un oyente ahí Que hablaba De los monitores Cuando empieza A hacer ruido El monitor Se acerca El jefe de terapia Y decía Que era imposible Que no podía No podía hacer Seguramente Que estaba fallando El monitor Entonces le dice A la enfermera Esto me cuenta Todo la enfermera Después le dice A la enfermera Que recete El aparato Porque yo Era imposible Que haya reaccionado Porque no Era O sea Médicamente Era imposible Bueno La vivencia Que tengo yo Cuando empieza A hacer ruido El monitor Digamos Que yo reacciono Ya me aparece Mi papá Que murió Hace 25 años El hermano Y la mujer Que me adoraban Los tres Para, para Contame Contame con detalle Eso Vos Enrique Estabas en la cama De la terapia Yo estaba en la cama Boca abajo Hacía 8 días Este era el día octavo Hacía 30 días Que estaba internado En terapia intensiva Grave Estuve los últimos 8 días Boca abajo Entubado Bueno Ya estaban esperando Lo peor El día que hace Empieza a hacer ruido El del monitor Del de Terapia intensiva Es cuando yo Reacciono Que era imposible Porque estaban esperando Todo lo peor Es más La gente que estuvo Cuando yo me interné 30 días atrás Habían muerto todos El único que quedaban Yo Uy Dios Escúchame En esa secuencia Donde vos estás Boca abajo Entubado ¿Dónde aparece tu viejo El espíritu de tu papá Y de tu familia? Bueno Yo Bueno En realidad Yo estaba en un lugar Horrible En un lugar oscuro Lleno de sangre Que colgaban como venas Con sangre Yo estaba todo el cuerpo Lleno de sangre Y no había ni puertas Ni ventanas O sea Yo lo que asocio Es que yo estaría peleando Con la muerte ¿No? Porque todas esas cosas existen Bueno De repente Es como que se abre Una pared Un día espectacular Un sol hermoso Y se aparece Mi papá El hermano Y la señora Se sonríen los tres Y arrancan a caminar Para el frente Que se veía un campo Con flores amarillas Entonces ellos tres Caminaban adelante Yo caminaba Atrás de ellos Cuando llego A la punta Del campo Flores amarillas Se aparece Mi madrina La hermana Mi mamá El marido muerto Y todos los muertos De la familia Todos Abuelo Abuela Primo Prima Tío Tío Todos Se sonríen Todos Así que iban Mi papá Bueno Mi papá Y los El hermano Y la señora Los tres primeros Todos En el malol Atrás Y yo atrás de ellos O sea te venían a buscar ¿No? Era como un Un tránsito En realidad Fue como que interseguieron Para que no me vaya Eso Ah Si lo interpretás vos Eso es lo que yo interpreto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Bueno yo reacciono Y en el médico Me habla Me dice que me tiene que sacar el tubo Que yo tengo que respirar solo Me saca el tubo Que lo tenía pegado en la garganta Se arranca del cuero de adentro La carne No sabe lo que Me pone una mascarilla Y yo cuando reacciono Estoy semi sentado en la cama Con una mascarilla Miro para arriba Y veo que bajan No sé si eran ángeles Espíritu No sé Era una figura De alguien que yo conocía Pero transparente Era mi suegra La mamá Que vivió con nosotros En mi casa Tres años Y un compañero Que se había muerto Hace un año Entonces yo me largo a llorar Y bueno Esto me dieron a cuidar No me voy a morir Claro Fue muy, muy, muy loco Imaginate que yo salí Con 35 kilos menos Usando pañales Claro Así que imaginate como salí Qué bárbaro Enrique Gracias por compartir tu historia Vale, gracias Muy buena la radio Sigan así Un beso para todos Un abrazo Las 9 de la noche Y 4 minutos Estamos en vivo Para enviar tu audio 11 27 84 El WhatsApp paranormal Para salir al aire La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al mismo número 11 27 84 10 73 En directo 011 4535 4204 Quédate En un minuto Vamos a hacer un adelanto De la historia Que tenemos para hoy Porque como es Noche de miércoles Hoy hay Historia Central Estreno Solo te doy el título ahora Horror marítimo Un minuto y volvemos No te vayas Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101 5 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hola que tal Buenas noches Héctor Antes que nada Muy buena la radio Y con respecto A lo que está hablando La oyente Yo creo que Todos Tenemos miedo Yo creo que es parte del ser humano Tener miedo A la muerte Nadie Quiere morir Todos queremos Seguir viviendo Tener Tenemos nuestros seres queridos Quisiéramos que nuestros hijos Nuestros padres Vivan para siempre Y bueno Eso creo que Es parte del temor Que siempre tenemos Porque sabemos que Que por ahí en cualquier momento Vamos a perderlo Creo que Para mí es así Bueno Un saludo enorme Y si es así Muy buena la radio Hola Héctor Buenas noches Soy Daniel De Parque Avellaneda Quería contarte En el 2006 2007 Yo trabajaba En un kiosco Y estacionamiento Frente A Radio Disney Al lado De donde se había prendido Fuego El boliche Que se murieron Muchos chicos Una cuadra más adentro Eso es En Italia Italia Y Libertador Una cuadra más adentro Ahí Había O sigue estando Todavía Una casa Que La han alquilado Muchísima gente Muchísima gente Pero la gente No duraba Más de un mes No duraba Más de un mes ¿Por qué? Porque de noche Se veía Chicos corriendo Saliendo de las paredes Corriendo Prendido fuego Y gritando Yo una noche Escuché gritos Me miré Espíe Por la cerradura Del portón Y efectivamente Se veían Chicos corriendo Prendido fuego Y bueno En Radio Disney La gente de limpieza Tampoco quería trabajar Porque dicen Que pasaba lo mismo Se escuchaba Los ascensores Que subían Bajaban Y cuando se abrían Las puertas Salían chicos Corriendo Prendido fuego Eso me pasó En el año Entre 2006 Y 2007 Más o menos Todavía Al día de hoy Al día de hoy Primero de enero Del 2022 Todavía La casa Sigue desocupada Sigue desocupada Bueno Esta es una historia real Soy Daniel De Parque Avellaneda La radio Está muy Muy buena Soy fiel oyente De ustedes Gracias Saludos para vos Para la mona Y para todos Los que hacen la radio Gracias loco A todos los que hacemos la radio Está Igor Hoy en la puesta al aire De Pop Radio Bienvenido a la Argentina La mona Ya la conoce Ya la saludamos Esta Maka Ruiz En la producción Iván Cano Uno de los productores Más viejos Que tienen la radio Pero viejos No lo sientan Despectivo Un clásico De la pop Iván Cano Podemos decir así Rodrigo Blanco Editor Alejandro Pérez Javier Fábrega Sebastián Pedrón Toda la banda Que dirige la pop Y yo soy actor Rosy Me quedo con vos Hasta las 12 Che Te dije que había historia Hoy Se titula Horror Marítimo Le voy a pedir A Igor Si podemos hacer Un adelanto Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia real De Horror Marítimo En primera persona La anécdota Que deseo narrarles Me pasó hace décadas Mientras recién Comenzaba a oficiar En el rol De marinero Por razones Que ya van a ir Entendiendo A medida que escuchen No puedo brindar Información precisa Sobre la empresa En la que trabajé Mucho menos Algún tipo De dato geográfico Yo tenía Tan solo 20 años Había hecho Un curso Que constaba De una intensa Preparación Y después Fui tomado Para comenzar A trabajar En un barco Pesquero Yo nací Me crié En un pueblito Alejado del mar Me preocupaban Las náuseas Y los mareos Si tan solo Hubiese sabido Que los horrores Que me iban a esperar Eran sustancialmente Peor Me hubiese puesto A trabajar En la panadería De mis padres Al comienzo Las tareas Iban rotando A veces Me tocaba Dar una mano En la pesca Otras Ayudar a mover Cajas A mí Se me daba bien Todo Hasta limpiar Los baños Las cosas Comenzaron a suscitarse Extrañas Cuando embarcó Un nuevo compañero En un puerto Nos dijeron Que había estado De baja Por enfermedad Que era una persona Con experiencia Lo que puedo decirles De esta persona Es que era De la región Centro De nuestro país Tenía alrededor De 40 años Corte de pelo Estilo a la romana Ojos oscuros Y penetrantes No voy a negar Que en cuanto A sus tareas Era impecable Preciso Y milimétrico Pero había Algo extraño En ese sujeto Cuando disponíamos De ratos libres La mayoría Decidíamos Sentarnos en ronda A tomar mate Él no Siempre iba A encerrarse En su cuarto Todavía recuerdo La primera noche En la que esta persona Se quedó con nosotros Todos Estábamos descansando Hasta que fuimos Despertados por gritos Que sonaban como alguien Siendo apuñalado Venían de la parte superior Nos levantamos De los catres Y fuimos allí Corriendo Encontramos a los Que montaban guardia Yendo de un lado Al otro Preguntamos Que pasaba Desesperado Uno nos dijo Oímos lo mismo Que todos ustedes Un grito en la oscuridad Pero aquí no encontramos A nadie El capitán Para, para, para Páralo ahí Páralo ahí Soy una delante No, no, no Andá, Héctor Amigo Bueno, eso Adelanto Amigo Várate adelante Bueno, Chabón Calmate La historia Bueno Está alto Fisura Está intenso Está intenso Bueno, loco Vanquen un minuto Que antes de las doce De la noche Va la historia Completa Hablando de historia Sector, mona Les cuento Yo trabajaba En refacción De casas Una vez me tocó Una de tres pisos Estaba solo En cierta hora De la tarde Me daba escalofríos Pasar por el segundo Piso Un día me quedé Hasta tarde trabajando Ya había oscurecido Me estaba cambiando Y de repente Me acuerdo que las llaves Quedaron en el segundo piso Me armé de valor Subí Agarré las llaves Bajé rápido En el momento De estar por salir Escuché Que desde el segundo piso Algo se empezaba A arrastrar De repente Cuando estaba Por las escaleras Escuché que algo Empezó a bajar Corriendo por la escalera Que era de madera En un segundo salí Y solo llegué A cerrar la puerta Sin llave En la calle Contemplé Las ventanas Del segundo piso Y vi una silueta Que caminaba De un lado Al otro Al día siguiente Fui con varios colegas Tomé todas Mis herramientas Y no volví A trabajar ahí Nunca más Hola Héctor Mona ¿Cómo les va? Yo escuchando el programa Y viendo la actualidad Tengo una teoría Pienso que con la nueva tecnología De estos tiempos Podemos ver cosas que antes No podíamos ver a simple vista Por ejemplo Famosos orbes Con solo grabar con tu celular Y con la luz Del celular prendida Ahí están Los podés ver claramente Como por arte de magia Y no sé Y no sé qué creen ustedes Pero yo Creo que en un futuro próximo Habrá una nueva tecnología Y vamos a poder hablar Con nuestros seres queridos Sin intervención Sin intervención de ningún Medium Abrazos Cristian de Avellaneda Buenas noches Héctor Buenas noches a toda la gente Bueno Tengo una historia breve Para contarles Yo vivo en Salta Esto sucedió hace unos 20 años En casa de mis viejos 10 de la noche Más o menos Llego a dormir A mi cuarto Ventana abierta Puerta abierta Luz apagada A mi cuarto Bueno Como volví a trabajar Me redormí Con ropa y todo Más tarde Ya entrada la noche Ahora yo calculo Que era la medianoche Entre Abro los ojos Con el Así con los ojos Bien pesados Y miro hacia el Marco de la puerta Que estaba abierta Una persona Parada Apoyada en el marco No le di importancia Porque tranquilamente Podría haber sido Mi padre O alguno de mis hermanos Era un nombre Bueno Me de vuelta Sigo durmiendo Más adelante En la noche Y ahí es donde Entra el misterio No sé Si estaba dormido Si era una pesadilla Si O estaba realmente Despierto Comienzo a sentir Por mi espalda Yo durmiendo Boca abajo Como que algo Quiere ingresar En mi cuerpo En la espalda En la espalda baja Vendría a ser Como que Algo Que no puedo explicar Quiere ingresar En mi En mi cuerpo Yo empiezo Como a luchar Pero no era una lucha Física Sino que era Como una fuerza Que yo hacía Mentalmente Mentalmente Intentaba Intentaba Y yo Con todo Mi Pensamiento Intentaba Repeler Ese Era como un ataque Bueno Pasó Pasó No se lo conté A nadie No 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 le di Mayor importancia Porque al fin y al cabo Pensé que era Una pesadilla Y bueno Y lo curioso Y eso es lo que me pasó Y lo curioso De toda esta historia Y que tiene que ver Con el día de hoy Es que Yo a los tres días Me enteré Que esa noche Había sido la noche De De los santos Como es esta noche De 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 hoy Así que bueno Quedó siempre la duda De que Si realmente Eso fue un espíritu Que quiso entrar en mí Bueno Les mando Saludos Desde Salta Y abrazos 9 con 18 Estamos en vivo Está Elías en el teléfono Elías Estás ahí Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien loco ¿A qué estamos esperando Por tu historia? Bueno Mira Mi historia es Medio terrorífica Pero bueno Pasó a las tres Perdóname Medio ¿Qué dijiste? No Es medio terrorífica Pues lo digo Terrorífica No es tan terrorífica Pero bueno Pero es medio Porque nos pasó A las tres de la mañana Con un amigo Que vive en Granbur Entre La decisión de tierra Alte Granbur Estábamos Piciando con las computadoras Para salir a tomar ahí Dije Vamos a caminar un rato Total El barrio era tranquilo Más o menos Salimos a caminar Cerca de las vías del tren Y empezamos a charlar Bueno Un poco de la vida Un poco del juego Que estábamos jugando Un poco de aquello Y aquello Y en algún momento Empezamos a escuchar Como alguien estaba Caminando atrás de nosotros Y yo le dije Que Si a la que robamos Corriamos Porque me quedé tranquilo Tranquilo No pasa nada Y estuvimos escuchando Los pasos Hasta el punto Que yo me di vuelta Un poco para ver Quién era el que estaba De nosotros Y no había nadie Pero empezamos a caminar Timos cerca de la vía Fuimos hasta La decisión de Granbur Caminando Volvimos Porque estábamos aburridos Y en un momento Cuando volvíamos Por las vías del tren Que es del lado este Bueno Del lado de la parte De la casa del En una parte En una parte donde No había luces Porque bueno No hay luces estas Que iluminan la calle Yo empiezo a sentir Mucho frío Mucho frío Y yo me di cuenta Me di cuenta Que qué onda Por qué suele tanto Frio de golpe Y yo le digo Che Dylan Para un segundo Acá pasa algo Le digo No, no, no No te pongas Paranónico No, no Para acá Pasa algo oposta Y Cuando agarro Yo miro La vía del tren Puedo ver como alguien Está caminando La vía del tren Estaba pero Caminando muy lento O sea No sé que estaba Caminando para llegar A la casa No Estaba caminando Muy lento Yo le digo Che Dylan Vos estás viendo Lo que yo le digo Le agarra a mirar Eres un boludo Me dice Nada más así ¿Por qué un boludo? ¿Por qué está caminando así? ¿Por qué es un boludo? Me dice Pero no, pará boludo ¿Pero qué es eso? Le digo Disculpe señor No hay ni de ayuda Y seguía caminando La sombra Y en un momento Cuando lo volvía A ver a Dylan Y volvía a la vía No estaba más Y después Empezamos a caminar Para llegar rápido Yo estaba asustado Él no Él como dice Él no tiene miedo Pero bueno En un momento Cuando pasó esto Sí tuvo miedo Empezamos a caminar más Y cuando llegamos A la cuadra Para desdoblar E ir a la casa De, bueno De estar bien Vimos como había Una fila de gente Que calculo Que eran 4 o 5 Si no me equivoco Que estaban parados En las vías del tren Como mirando al cielo O mirando a algún punto Yo cuando vi eso No la pensé dos veces Salí corriendo Y él también salió corriendo Porque bueno Se asustó un poco Y estuvimos toda la noche Diciendo ¿Qué fue eso que pasó? ¿Qué vimos ahí? Que era como una persona Encorvada Digamos Con una contorsión Medio extraña Más o menos Más o menos Pero eran muchas personas Que estaban ahí Claro Vimos a una persona Pero después vimos a varias Y yo arreglé Que che Ahí se En esa vía de tren Se ha tirado gente Sí Ahí mucha gente Se ha tirado Y ahí como que Me cerró un poco ¿Qué puedo haber sido? Capaz que era La alma de las personas Que se tiraban ahí Que estaban pagando en pena Muchas cosas Pero la cosa es que Cuando vi eso Nunca más salía A la mañana Por ahí Porque fue un susto muy tremendo Porque jamás Mírame Encerrado Gracias che Por compartir tu historia Te mandamos un abrazo Elías querido Gracias Héctor Un saludo a la mona Besitos Elías Chau Chau loco Estamos en vivo 9 y 22 Acordate que el programa Después lo subimos A mi canal de YouTube A Héctor Locutor Hay mucha gente Que escucha el programa De día A la tarde Por Spotify también O que se suscriben Y después hacen maratón Dale Es ahora Héctor Locutor En YouTube Ahí te puedes suscribir Si me querés escribir Por Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Reportate Desde donde nos escuchás Con quien estás Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Desde Uruguay Norma Yandre Nos está escuchando También en vivo Se conecta Fernando González Héctor El programa cada vez mejor Tengo muchas historias Daniel dice Héctor Te sigo desde 2014 Gracias por este programa Que hacen Héctor Y mona Soy César Desde Chile Saludos a todos los poperos Héctor Soy Daniel De Parque Avellaneda El programa está re bueno Saludos para vos Y para la mona Hola Héctor Trabajamos Somos Raquel y Martín Y trabajamos en alumbrado público De la municipalidad de Merlo Reparamos las luces de la calle Siempre te escuchamos Mientras estamos trabajando Como ahora Gracias por acompañarnos Todas las noches Pasen el mensaje Héctor Gracias loco Y también tengo que mandarle un saludo A mis amigos De Tomasso Hoy nos mandaron pizza Tomasso Bienvenidos amigos Por alimentarnos Todos los miércoles de noviembre Tomasso ofrece 20% off En pizzas grandes seleccionadas Y en el segmento Empanadas Con la compra de una docena Te llevas dos empanadas De regalo Encontra las sucursales De Tomasso Ciudad de Buenos Aires Lanús, Pergamino, Neuquén, Rosario, Bariloche Y Córdoba Capital Entra en pedidos.tomasopizzas.com.ar Conocer las promos imperdibles Y retiralas en tu local más cercano En Instagram Arroba Tomasso pizzas Ok Gracias amigos Quédense con nosotros Estamos en vivo A las 9 y 24 Hay más historias ¿Qué dice la gente? Muchas historias Héctor Dice Nunca viví en una casa embrujada Pero sí mi madre Cuando yo era adolescente A pocas casas de distancia de ella Vivía una familia un poco extraña Una noche la hija se fue a la cama Con un fuerte dolor de cabeza Al día siguiente estaba muerta Había fallecido de un aneurisma Después de su funeral La familia se fue para dejar Pensar un poco Y correr el tiempo A ver que hubiera Dicho el padre de la casa El padre le pidió a mi tío El hermano de mi madre Que cuidara de sus mascotas Bueno, mi madre y mi padre Fueron con él Mi madre oía siempre A las tardes 5 de la tarde Escuchaba la música De un piano de cola Mi papá en ese momento Estaba estudiando Para ser veterinario Fue tremendo Héctor Pero cada vez que sonaba Ese piano Una muerte se iba Primero fue esa mujer Y después fueron falleciendo Los animalitos Uno a uno La casa Estaba embrujada Esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la POP Ciento uno cinco Estás escuchando a Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá en la POP Ciento uno cinco Esta es La historia real De El hombre El ángel Y la bestia En primera persona Soy Cristian de Parque Chacabuco Desde que nací Hasta que tuve trece años Mi familia y yo Vivimos en una vieja casa Con grandes puertas De madera pesada Cada noche Cerraba la puerta De mi armario Y al despertar La encontraba abierta Pero no estoy aquí Para hablar de eso solamente Cuando tenía seis años Mis padres Estaban siempre peleando Ya que mi papá Consumía mucho alcohol Y drogas Por suerte Luego comenzó Un tratamiento Y mejoró Pero antes de que eso Ocurriera Una noche Yo estaba en mi cama Recién dormido Y escuché una voz Que me llamaba No No estaba soñando Sino que venía Desde la habitación De mis padres Y era la voz De mi viejo Me froté los ojos Y fui hasta la habitación De ellos Que estaba en la otra Punta de la casa La voz Era un susurro Pero bien audible A pesar de la distancia Cristian Cristian Seguía lo que pensé Que era mi papá En su cuarto Estaba todo oscuro Pero podía verse Un poco más Por las luces De la calle Que entraban Por las rendijas De las persianas Entré al dormitorio Pero no estaban allí Ni mi padre Ni mi madre Al darme vuelta Vi que una figura Alta y negra Que parecía Estar hecha De humo Permanecía De pie En el umbral Mirando también La cama vacía Entonces Escuché el clic De la luz De la cocina Y a mi mamá Llamarme con un tono De duda Cristian ¿Te levantaste De la cama? Salí del dormitorio Atravesando aquella figura Y les juro Que nunca sentí Tanto frío Como cuando hice eso Era como si fuese Hielo puro Al llegar al pasillo La vi parada En el umbral De la cocina A mi madre Mientras me decía Que fuera para allí Miré atrás Donde había estado La figura negra Pero no hizo falta Que viera tan lejos Me estaba siguiendo A medio camino Por la sala de estar Seguí hasta donde Estaba mi mamá Y sentí un fuerte Empujón en mi espalda Me di vuelta otra vez Y aquella figura negra Se había ido Cristian ¿Estás bien? Me preguntó mi mamá Me puse a llorar Y le conté Lo que había pasado Mi madre dijo Que ella nunca Había visto nada Detrás de mí Y que mi padre Estaba afuera Esa noche Éramos solo Nosotros dos En la casa Al otro día Me enteré Que mi padre Había tenido Un paro cardíaco Y que por eso No estaba en casa Sino que internado En una clínica cercana Llegó a estar Un minuto y medio Clínicamente muerto Pero lo pudieron resucitar El tiempo Entre la hora De la muerte Y su resurrección Había sido el mismo Entre el instante En que empecé A escuchar Aquel susurro Y la sombra Que me dio Aquel empujón Cuando tuve Diecinueve años Me fui a vivir solo A un dos ambiente Cerca de casa Mi padre Había muerto Dos años atrás Habíamos vendido La casa Y mi madre Se había ido A vivir Con una de mis tías Que era soltera Yo había empezado A trabajar En una radio Al terminar La secundaria Y estudiaba periodismo Por lo que Me venía bien La privacidad Y la autonomía Como todos Los que se mudaron Solo saben Lo más difícil Es amoblar El lugar Donde se va a vivir Aunque sea chico Lo bueno Lo bueno Es que pude ligar Algunas cosas Usadas de familiares Y amigos Y en locales De segunda mano Pude comprar Algunas otras Que me faltaban En uno de esos locales Compré cuatro sillas El viejo Que lo atendía Carlos Había conocido A mi padre Y me hizo precio En un momento Me dijo Que esperara Se fue al depósito Cuando volvió Traía con él Un cuadro Mira pibe Mira lo que es Este cuadro Hacete el lugar Que te lo regalo A vos que te gustan Las historias truculentas El cuadro era De un ángel Pintado de gris De pie Con las alas Replegadas Una capucha Sobre su cabeza Y que sostenía Entre sus manos Una espada Cuya punta Se clavaba En el suelo Fui inmediatamente Atraído Lo que no es típico Para mí No me interesan Los ángeles Aunque sí Un poco el arte Se me cruzó Por la cabeza Que si el ángel Gris de flores Sobre el que escribió Alejandro Dolina Fuese del género De terror Sería como ese Seguramente El mismo día Que me lo llevé Lo colgué En mi habitación A la mañana siguiente Desperté y vi Que las luces Del living Estaban encendidas Pensé que era extraño Que no hubiera notado Que las dejé encendidas Cuando fui a la cama Ya que puedo Ver el living Desde mi dormitorio Y me hubiese dado cuenta A la noche siguiente Me aseguré De que estuvieran apagadas Cuando fui a dormir Inexplicablemente A la mañana Estaban encendidas Otra vez Y lo mismo pasó La noche siguiente Esta vez Desperté a las 3 am Y podía ver Desde mi cama Las luces del living Encendidas de nuevo Después de esa Tercera noche Nunca tuve Un problema de vuelta Con las luces Así que lo atribuí Algún tipo De tema Eléctrico Se me cruzó Por la cabeza Que fuera una coincidencia Con el cuadro Porque las luces Nunca se encendieron De forma automática Solo cuando estaba dormido Entonces Hace solo un mes Estaba en mi dormitorio Ordenando Y el cuadro Empezó a balancearse Solo No había nada Que pudiera haberlo golpeado Tampoco había brisas Ni correntadas Estaba balanceándose De izquierda A derecha Y de derecha A izquierda Como si el mismo ángel Quisiera salir volando No estaba seguro De qué pensar El cuadro No parecía raro Hasta que finalmente Lo sostuve Con las manos Para que se quedara quieto Y empecé A verlo detalladamente El ángel Estaba pintado Con grises y negro Estaba rodeado De un óvalo blanco Y el resto De la pintura Era negra El óvalo Sin embargo No era perfectamente Un óvalo Era más bien irregular Lo mismo pasaba Con el blanco del fondo No era perfectamente blanco Había algunas manchas Pude reconocer Entre esas manchas A la figura alta Negra y humeante Que me encontré En la antigua casa Aquella vez Que mi padre Estuvo clínicamente muerto Por un minuto y medio Las cosas Se tranquilizaron Desde aquel día Pero no por mucho tiempo Esto comenzó A ocurrir hace semanas Estoy empezando A sentir presencias Y creo que por eso Puede ser Que hayan venido a mí Por una semana Estuve teniendo Sensaciones raras En la cocina Pensaba que escuchaba O presentía a alguien Acercarse a mí O que veía En el reflejo De alguien En el vidrio Del horno Al principio No me sentí Necesariamente asustado Pensaba que era Una sugestión Por todo lo que Me venía pasando Pero era un poco Inquietante Lo atribuía A lo que había pasado En la vieja casa Y hacía unos días Con el cuadro Pero un día Sentí que algo Me tocaba Estaba lavando platos Y sentí de una manera Muy clara Que alguien Tiraba de mi remera Que sentía En la parte baja De mi espalda La tela Ser tironeada Y me liberé Rápidamente Del susto Que me pegué Salté Y me di vuelta Allí no había nada Por la altura De la que me tiraron Pensé Que podría haber sido La figura De un niño Quizá perdido De alguna forma Pensé que peor suerte No podía tener Si me había mudado A una casa Habitada por fantasmas Científicamente No se sabe aún Por qué soñamos Una de las explicaciones Que hay Es que sirve Para procesar Los recuerdos Y comprender Lo que nos ocurrió Pero hace cuatro noches Soñé con aquella sombra Que me llamaba Con la voz de mi padre Cuando tenía seis años Con el cuadro Del ángel Encapuchado Y su mancha Muy similar A la de aquella cosa Alta y negra Y con los tirones De la remera En la cocina Lo mismo me ocurrió Las dos noches siguientes Por el trabajo Y el estudio No tenía contacto Con mi madre Ni un mensaje Ni nada Pero ayer Al despertar Después del último sueño Escuché la voz De mi mamá Que me llamaba Desde el living Susurrante Cristian Cristian Esa era Lo juro La voz de mi madre Prendí la luz Del velador Y el ángel Del cuadro Miraba hacia el living Quería levantarme De la cama Pero algo Tiraba de mi remera Logré vencer La resistencia Y fui Encendí las luces No estaba mamá Estaba así Aquella sombra Alta y negra Parada Junto a la puerta Abierta Comencé a llorar Porque me imaginaba Que era lo que había pasado Una sirena De patrullero Sonó Dos policías Me tocaron timbre Y los hice entrar Subieron las escaleras Y al entrar al departamento Pasaron a través de aquella figura Que no vieron Y se estremecieron del frío Me pidieron que fuera al hospital Un hospital que no voy a nombrar Para reconocer A una persona Que había tenido Un accidente Yo ya sabía Que era mi mamá No hacía falta Que me lo dijeran Fui con ellos En el patrullero Y pasé el resto del día Haciendo papeles Y el funeral De mi madre En el velorio Yo no quería saber Nada de nadie Empecé a buscar En internet En Wikipedia Viendo las localidades De la provincia De Buenos Aires Y encontré En el artículo Sobre la localidad De Azul Una foto Del cementerio Allí en el frente Está el arcángel San Miguel El que venció A las huestes del demonio En la batalla Que tuvo lugar En los cielos Pero otros dicen Que ese no es San Miguel Sino el ángel exterminador El encargado De llevarnos Sí o sí A la hora De nuestra muerte Yo, Cristian De Parque Chacabuco Sé que me queda Poco tiempo La alta y negra sombra No deja de estar a mi lado En cualquier momento Me llevará No sé a dónde Solo espero Que siquiera Me deje terminar De escribir Y enviarles Esta historia La historia Del hombre El ángel Y la bestia Esta historia Es real Es real Es real Es real Es real Es real Hola Héctor ¿Cómo estás? Bueno Te escucho hace un año La verdad Sos un crack Desde que descubrí La radio paranormal Ya tengo Todos los días ocupados Después de las 8 de la noche Siempre tengo algo Para escuchar Bueno Puedes contarte mi historia Esto pasó Más o menos Hace 10 años Yo tenía 17 18 años Tenía mi primer moto Un día normal Fuimos a jugar A la pelota Con unos vecinos Unos amigos A un camping Donde justamente Laburaba un vecino Que cuidaba ahí De noche Y bueno Un camping muy lindo Tenía cancha de básquet Cancha de fútbol Pileta Bueno Comimos Jugamos la pelota Nos tiramos a la pileta Y después de eso Salimos a dar vueltas Éramos varios chicos con moto Salimos a dar unas vueltas Por la moto Era un predio bastante grande Y la persona Que bueno Que nos invitó El que cuidaba ahí Nos dijo que no vayamos Había un lugar Que le llamaban La reserva natural Que no vayamos para ahí Obvio que ahí fue Lo primero que hicimos Arrancamos para ahí Derechito Y bueno Héctor Llegando a la A la entrada De esta reserva Ecológica Digamos Era todo Como te puedo explicar Un camino Con árboles Un camino ancho Con árboles Y yo venía mirando Fijo Para lo que es La entrada esta Y en un momento Miro un compañero mío Que venía al lado mío Y vuelvo a mirar Para la puerta De la entrada De la reserva Y había Mirá No te miento Se me está poniendo La piel de gallina Una mujer Toda absolutamente De blanco Muy parecido A esto De la llorona Que imaginate Yo cuando lo vi Se me transformó La cara Y empecé A doblar Como pude Porque era todo pasto Empezamos a doblar Todos Y en eso Yo veo Que la La mina esta La aparición La aparición esta Empieza a girar Mirándonos De frente O sea Como mirándonos Pero sobre Su propio eje A los 15 minutos Volvimos con gente Donde era muy oscuro Y temblando Y temblando de miedo Él me dice Que alguien Lo agarró De pie Y lo sacó Para afuera Pero Primero le dije Que no No le creía Y después Cuando puse en marcha El camión Porque hacía muchísimo frío Estábamos en un lugar Que no había nadie Se levanta El calzoncillo largo Porque hacía mucho frío Y me muestra La marca En la pierna Que era de una mano Es casi imposible Sacar de la cama Alguien que mide Uno ochenta y pico Y pesando Cien kilos Nunca supimos Lo que fue Y cada vez Que paso por ahí Nunca paro Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Soy Walter De San Isidro Para ahorita Y mi trabajo En Milcano Nada Quería hacerte Una consulta ¿Por qué? Yo escucho siempre La pop ¿No? O sea Mediante el día Cuando lo escucho Se escucha bien Acá en la O sea Acá en mi trabajo Digamos Los demás programas Se escucha bien No tiene interferencia Pero Cuando vos Empezás el programa A las ocho En todo el trayecto Del programa Se escucha como Interferencia Como ¿Viste? Como que Se acopla Como que Se encima Como con otra emisora Pero ese Solo en tu programa O sea Porque después Cuando vos terminás Tu programa Los otros programas Se escucha bien Me parece algo Paranormal No sé Descartamos Descartamos cualquier cosa Técnica Por lo tanto Sí Evidentemente Hay fuerzas Sobrenaturales En la transmisión 9 con 48 Gustavo Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Me escucha bien ¿No? Sí Perfecto Gustavo Queremos oír tu historia Estuve internado Casi un mes Con tres semanas En coma Después de un accidente Fueron ocho horas De quirófano Y tres semanas En coma inducido Y algo para mí Que pasó Era que Una noche Una enfermera Me bañó Completo Y después Cuando ya estaba Consciente Le pregunté A mi mujer A Muñeca Si había pasado eso Si le habían dicho Que una enfermera Me bañó Eso me Resultaba extraño Y me dijo Que no Y entonces Después le pregunté A los enfermeros Y ellos también Me dijeron No, no Nunca te bañaron A vos Y eso me quedó Siempre en el tintero Como algo que Que no No sé por qué pasó ¿Viste? O sea que esta enfermera Nunca existió Fue un Un espíritu Sí, algo Un ángel Las otras personas Me dijeron que nunca existió Pero para mí Que una noche Me bañó completo ¿Viste? Que sacó la La sábana Y me bañó ¿Viste? Y eso siempre Me quedé pensando Y fueron ocho horas De quirófano Que casi Me fui para el otro lado Le decían A mi familia Que recen Si creían Porque era difícil Que saliera del quirófano Qué bárbaro Che Gracias por compartir Gustavo Muchas gracias Un abrazo grande Chau chau Hay muchas historias parecidas A esta que relató Gustavo De personas internadas Que han tenido Una ayuda extra De un médico Una enfermera Una enfermera Que cuando quieren Buscar a esa persona Para agradecerles Lo bien que lo han tratado No existe O esa persona murió O ya no está acá Y termina Apareciendo siempre La posibilidad De ángeles encarnados ¿No? De ángeles en la tierra Siempre hago La misma referencia Porque es una que tiene Que ver con mi edad Pero en la década Del 80 Finales de los 80 Hubo una serie Que se llamó Camino al cielo Que justamente Tenía como argumento La posibilidad De ángeles En la tierra Encarnados Interactuando con nosotros Para ayudarnos Para cumplir Determinadas misiones Si vos Me preguntas a mi Qué pienso Qué siento Yo creo en eso No creo en todo Lo paranormal Pero en la posibilidad De los ángeles Encarnados Creo Creo que todos Estuvimos en algún momento Al borde de la muerte Y tuvimos una ayuda extra Incluso las personas Que han tenido Quizá un accidente Y recuerdan Cómo el tiempo Pasó En cámara lenta En el momento En el que estaban Accidentándose Sobre todo Cuando hablamos De accidentes Automovilísticos Aparece siempre Una persona Que te ayuda Una persona Que tiene de la mano Al accidentado En el trayecto De ambulancia Hasta el hospital O incluso internado Siempre hay como ángeles Encarnados Y también En la vida Te debe haber pasado De cruzarte con alguien En algún momento Particular de tu vida En la que estabas En la que estabas necesitando Era un ángel Esa persona Que te cruzaste ¿Me querés contar Si viviste algo así? ¿Te resuena esto Que te estoy diciendo? El whatsapp Está abierto 11 27 84 1 0 7 3 Historias de ángeles Encarnados ¿Viviste algo así? Mira El título De esta sección Podría ser Para mí fue un ángel Héctor Para mí fue un ángel 11 27 84 1 0 7 3 En audio Por favor Si no me escribís A Instagram Seguime en Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Mandame un mensaje privado Y comentame tu historia Relatame tu historia Para mí fue un ángel Esa persona Que se cruzó En tu vida En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Si querés contarla En vivo Ya podés llamar Al 0 11 4 535 42 04 0 11 4 535 42 04 Es el teléfono Directo de Pop Radio Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Al 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Hola Héctor Mi nombre es Elías Soy chofer De la 2 16 Te cuento Mi historia Que me pasó Cuando tenía 15 años Creo Estaba saliendo Con una chica Ella tenía 13 años Y yo 15 años Y Ahora actualmente Tengo 47 Tenemos 3 hijos Bueno Bueno te cuento Que Cuando empezamos A salir Me quedaba Dormir En la casa De ella Pero a escondida Entraba Por la ventana De la pieza De la habitación De ella Y Me quedaba Dormiendo Me levanto Así dormido Que no sé Por qué Porque estaba soñando Que no me recuerdo Que me cortaban la cabeza Y me lo ponían Dentro de un cañón Y veía que mi cabeza Volaba por el aire A todo eso Me levanto Asustado Salgo corriendo Abro la puerta De 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 la casa Abro el portón De calle Y salgo a correr Esto ocurrió En Marlo En la provincia De Marlo Acá En Buenos Aires Y me voy Corriendo Para la ruta Hay una ruta Ruta 200 Se le llama Corriendo En ropa interior Anteriormente Antes que Salga a correr Me fui Poniéndomo Como en cruz Pegado a la pared A toda la pared De la casa Hasta el fondo En el fondo Había una parrilla Y me metía Adentro de esa parrilla Después que hice Todo eso Salí Y salí a correr Y ¿Cómo vas? Y salí Corriendo Por la ruta 200 Así que Un señor Me para Y me dice Nene ¿Estás bien? Sí Estoy bien ¿Seguro que estás bien? ¿Te robaron? Lo único que dije Que sí Que me robaron Fue Porque el señor Me despertó Y todavía hoy en día Con 47 años Me acuerdo Patentemente Cómo fue mi sueño Y no me lo puedo olvidar Esa es mi historia Del día de hoy Muchísimas gracias Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Muchos Afirman haber visto Ángeles luminosos Sobre Ucrania Hace un tiempo Salió un artículo Que comunica Que el arzobispo mayor De la iglesia greco católica Le comunicó Que mucha gente Se comunica con él Para decirle Que han visto Sobre el cielo Ángeles luminosos Sobre la tierra de Ucrania Aquí en Kiev Percibimos Que el patrono De nuestra ciudad Que es el arcángel Miguel Aparece con el grito ¿Quién como Dios? Dice Arrojó al abismo Lucifer El que se levantó Contra la verdad de Dios Y fue el líder De los ejércitos Diabólicos Percibimos Que el arcángel Miguel Junto con toda La hueste celestial Está luchando Por Ucrania Mucha gente De toda Ucrania Se dirige a mí Y me dice Que vieron Ángeles luminosos Sobre la tierra Además Hacen la oración Al arcángel Miguel Y todos los poderosos Del cielo Para que luchen Contra la guerra Y traigan La paz Por supuesto Y además Se suman Muchísimos usuarios De redes sociales Compartiendo Héctor Y todos ustedes Que están escuchando El programa Imágenes que Muestran Formas de nube Los ángeles En Kiev Que parecieran Que cuidan E interceden Para que no continúe La guerra Y los desastres Que han venido sucediendo En los últimos tiempos Está Cecilia En vivo Hola Cecilia Estás ahí Hola Héctor ¿Cómo te vas? Muy bien Gracias por estar ahí Vas a contar algo Relacionado a un ángel Tengo muchos ángeles Por suerte Creo mucho en ellos Creo en algo superior Y sé que continuamente Me acompañan Me encuentro Cuando tengo un problema Me encuentro En la calle Caminando Una pluma Viene a mi cabeza Y ando todo el día Con la pluma en la cabeza Pero bueno Te voy a contar Un poco Una historia Porque tengo muchas historias Tengo Cierto Don De poder Anticipar Algunas cosas Y bueno Vas a contarte Algo que me impactó Mucho en mi vida Íbamos por la ruta 205 A la altura de Cañuel Y vamos para Saladillo Día de la madre Iba mi marido Conduciendo Yo Acompañante Mi hijo atrás Se ponía a llorar Se ponía a llorar No había una banquina Desgraciadamente Lo paso para adelante En el momento Que lo paso para adelante Veo a una mujer Atrás mío Celestial Blanca Yo no creo en vírgenes Ni nada O sea no soy religiosa A eso me quiero referir Y esa persona Me abrazó Me empujó Para atrás Y me contuvo En ese momento Chocamos Tuvimos lesiones Mi hijo falleció Pasó a ser mi angelito Unas horas Unas horas O un rato después Porque la verdad No sabría decirte El tiempo que transcurrió Estaban en el hospital Yo no sabía nada De lo que había pasado O sea sabía que había Habido un accidente Y todo lo demás Pero no sabía Que mi hijo había Fallecido En una visión Veo Un amigo Que había fallecido Una señora Esa misma señora Que me había agarrado Agarrando a mi hijo Llevándoselo Y me dijo No llores Porque ahora está En otro lugar Más lindo Y ahí Se fue Ahí descubrí Que era la Virgen Del Rosario Porque La de San Nicolás Porque La empecé a buscar Por la túnica Por los colores Y todo eso Es así que Le fui a agradecer Un tiempo después A esa Virgen Pero mi hijo Siempre estuvo En un costado mío Siempre lo pude ver Cuando fue El El parto de mi hija Lo tuve muy complicado Él me puso La mano en el hombro Y me dijo Mamá Quédate tranquila Que todo va a salir bien Y salió todo bien Me tuvieron que vaciar Y todo lo demás O sea Tuve una operación Muy complicada Pero mi hijo Estuvo ahí Y en cada momento De mi vida Que ha pasado algo fuerte Él me estuvo agarrando El hombro Qué impresionante Si era específicamente Era específicamente él Claro Pero su presencia Estaba ahí Pero su presencia Está ahí Y yo sé que Cuando yo pido algo De corazón Siempre pido No pido Con nombre No pido con nada O denme fuerza O ayuda O qué hago O qué hago Y siempre desaparece De alguna forma Gracias Cecilia Por ser parte Del programa hoy No Gracias a vos Y muy bueno El programa Lo escucho Todas las noches Y me impresionan Muchas historias Que las siento mías Porque me ha pasado Qué bueno que pase eso Te mando un beso Gracias Un beso para vos Chao Las 10 con 4 minutos Héctor Buenas noches Me llamo Sebastián Nosotros alquilábamos Un departamento En la zona oeste Más precisamente Villa Luz Uriaga La dueña Era una señora mayor Un día empezamos A escuchar ruidos En el departamento Veíamos una sombra Además De que una noche Estábamos durmiendo Y nos tiraron Con un juguete De mi hija También se caían Cosas Que era imposible Que se cayeran Por cómo estaban Acomodadas Dentro del departamento Y más de una vez Con mi señora Sentíamos que alguien Nos miraba No sé por qué Se me dio por buscar En redes sociales A esta mujer Y a su sobrina Las encontré Y en su muro Leí que la mujer Que nos alquilaba Había muerto Lo único Que se me ocurrió Hacer en ese momento Fue orar Por su alma Que Dios Se la lleve Y le dé paz Desde ese momento No pasó nada más Ya no vivo más ahí Pero esta historia Me quedó para siempre La compañía de ambulancias Para la que yo trabajaba Tenía una ambulancia Embrujada Plataforma 12 Muchos técnicos De emergencias médicas Tenían historias Al respecto Pero yo No creía No le di demasiada Importancia Digamos a lo paranormal Hasta que tuve Mi propia experiencia Con este equipo De la ambulancia Embrujada Mi compañero Y yo Estábamos trabajando En una comunidad rural 3 de la mañana Estaba completamente Obviamente oscuro Y en completo silencio Los dos Dormitamos Yo en el asiento Del conductor Y él En el asiento Del pasajero Me desperté Con una voz apagada Pensé Que alguien Me estaba hablando Y digo Pero yo estoy Medio dormido No entiendo bien De repente Cierro los ojos Y claramente Escucho una voz Masculina Decir Dios mío Me estoy muriendo Seguidamente Una respiración Agitada Yo no podía creer Lo que estaba Escuchando Mi compañero Tampoco Cesó Y silencio Luego Escuchamos El click Del regulador De una botella De oxígeno Y un silbido Como si tuviera Una fuga Prendimos Las luces No podríamos Creer lo que Estaba pasando En ese momento Digo Alguien entró Alguien No entendíamos Por qué Dormitábamos Pero después Entendimos Que nadie Estuvo allí Fuimos Testigos De un Paciente Fantasma Hola Héctor ¿Cómo estás? Y con respecto A lo que dijiste Si nos pasó Sí Sí Lo creo Lo creo a muerte Porque ya me pasó a mí Yo cuando operé De la vesícula Mi abuelo había Felicido un par de semanas Atrás Diciendo que Él quería estar Y cuando estaba Despertando Por la anestesia Pude verlo a él Sentado a los pies Como que se estaba Porque a él Yo decía A mi mamá Que estaba en la puerta Sentada cerca de la puerta El abuelo se va a caer El abuelo se va a caer Y ella No vio a nadie Después se dio cuenta Que ella Que yo estaba viendo A la abuela Y sí En Los Ángeles Sí Mi abuelo estuvo Cuidándome ese día Hola Héctor Buenas noches Bueno Yo ya hablé varias veces Conté varias historias Tengo mis padres creyentes Y una vez Que íbamos Solíamos ir En una época Donde estaba Allá por el 1 a 1 De oferta Me acuerdo Por recién inaugurado El Easy Por Tuzangó Que estaba en Puente Bransen Íbamos cruzando ese puente Y vemos que Había una chica Que estaba del otro lado Del puente Con intenciones de tirarse Bueno Nada Mi vieja La convenció Se acercó obviamente A hablar Le la convenció De que se bajara Obviamente No fuimos al supermercado A comprar La trajimos a la chica De vuelta Le dio hospedaje En mi casa Y bueno Al otro día Cuando se Despierta mi mamá Al intentar Llevarle el desayuno A la chica Poder dar una ayuda O algo Como para contenerla Para ver como La chica La ayudaba Según lo que nos había comentado La piba No vivía Acá en Buenos Aires Venía del norte No tenías familia acá Estaba muy sola Y bueno Por eso es como Que había tomado La decisión De suicidarse No sabemos Por qué Causa Pero la cuestión Es que La chica No forzó la puerta No salió a mi casa Pero no estaba más Cuando mi mamá Se levantó Al otro día A llevar el desayuno Con intenciones De seguir hablando Alema Ahora que Como me dijo El creyente La había predicado Todo La había evangelizado De alguna manera No sé No sabemos Qué pasó Pero bueno Mi mamá Creí que en su momento Cuando pasó eso Que había sido una desgracia Porque ella decía Como que Dios A veces te manda A los ángeles Para ponerte a prueba A ver cómo vos Podés reaccionar Y al no haber Forzado ninguna puerta Dice La chica no está Dice No la vi No la encontré Y bueno Un misterio Vieron qué cantidad De eventos Sobrenaturales Sin explicación Relacionados a ángeles ¿No? Ricardo Estás ahí ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo andás? Bien Luco Gracias por acompañarnos Por estar ahí Te escuchamos Siempre acá Sí Mirá Esta es una historia De mi papá Porque mi papá Era de Salabina De allá De Santiago Y bueno Él quería Aprender a tocar El instrumento Que se la corrió ¿Viste? Y bueno Justo había Un hombre allá Que era amigo De mi tía Y le pidió Que lo acompañe Para ir a la Salamanca Él le dijo Si yo te acompaño Pero yo no voy a entrar Si vos querés pedir algo Tienes que ir a Tratar con Con el diablo Y mi papá Me contaba Que hay que Ser corajudo Para eso Tienes que estar viendo El corazón Porque Te puedes morir O sea Son cosas fuertes Claro Y yo le creía A mi papá Tío Como me lo contaba Dice que en la cueva Hay dos imágenes Una es la Virgen María Y la otra es Jesús Y él para pasar Adentro de la cueva Primero tenés que escupir Las dos imágenes Y adentro De la cueva Hay dos víboras De la cueva Te tenés que sentar Arriba de ellas Y esperar que venga El diablo Tal y es así Que Bueno Se le presentó Me comentó como era Era rojo Bueno Le dijo Que era Que es lo que quería él Le dijo Que lo único que quería Era aprender a tocar El instrumento Porque le gustaba Y Bueno Así fue Y Bueno Le dijo Si quería otras cosas Este Y Y Bueno Estábamos Hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo se va? Llegaron los Los invitados ¿Qué pasa? Me cagué todo No, acá estoy solo Pero llegaron los fantasmas ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? No, no Estoy en mi trabajo acá Ah, bueno No te quiero ni preguntar ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? No, no Esto fue real Y bueno Están cavando un boquete En el banco Bueno, sí Y Ricardo Con la duda No digamos nada Adelante Bueno La cuestión de que Él le entregó Un pedacito de oro A cambiar El único que quería Era eso Le digo Si quería Pama O algo No, no, no El único que quería Era Aprender Y así fue Ahora te digo Hay que tener Muchos carajos Entrar en el medio Del monte En la oscuridad Que hay Con todos los bichos Que hay Ahí no tenés nada Más que bichos Árboles Monte Y en el medio Del monte Y te digo La verdad Como me lo contaba Y bueno Así fue Él Supo tocar El instrumento Y bueno Quedó con eso Pero ese fue El relato Que él me hizo A mí ¿No? Claro Hola Sí, te escuchamos Gracias Ricardo Te mandamos un abrazo ¿Te puedo contar Una chiquitita? Sí, pero pará ¿Me das un minuto? ¿Me das un minuto? Algunos pueblos antiguos Creían que entre sus plumas Contenían las almas De los difuntos O las oraciones De los fieles Así es que Si encontraban Una pluma En el suelo Era señal De bendiciones Para el cristianismo Las plumas Se asocian Con la presencia De ángeles De ahí La expresión Que dice Las plumas Aparecen Cuando los ángeles Están cerca Tuyo Esta es una demostración Que un ser divino Escucha tus oraciones Y tus deseos Son un símbolo De reconocimiento De que alguien O algo En el mundo espiritual Está cuidando de vos Te mantiene a salvo Y te da poder Para enfrentar La adversidad Estaba Ricardo Esperándonos en vivo Ricardo ¿Estás ahí? Sí, acá estamos Bueno Bonus track ¿Cuál era la segunda historia? Sí, la segunda historia Era de un chico De ahí ¿No? Que yo le gustaba Pero este chico Platicaba Con la quimbanda ¿Viste? Y bueno Yo todavía no conocía Lo que era eso Y yo fui a la casa Y me da Dos fiarritos rojos Que eran Más billabrillos ¿Viste? Pero eran chiquititos Como si fueran bolitas ¿Viste? Y agarra y me dice Abrí la mano Me dice Bueno Abro la mano Yo No sabiendo De lo que se trataba Este Y bueno Me pone eso en la mano Y me dice Cerrala Bueno Gracias Me mirás y sonríe ¿Viste? A raíz de eso Bueno Él termina Igual no me gustaba Porque había ahí Las pompalleras Todas las imágenes Y nada Todo eso Le gustaba eso Y yo me voy para mi casa En un tiempo me acuesto Eran como la una A la mañana A veces Y siento que el pecho Me faltaba el aire Uy, uy, uy Sentía como plomo Mi pecho Y me apelaba Y me faltaba el aire Y justo ¿Vos te acordás Que estaban esas radios Chiquitas Que pasaban el programa De Yo escuchaba El rezo De la Virgen María Sí Bueno Yo me puse a escuchar eso Y me empecé a pedirle Porque era tanto Que no podía respirar Se mundía el pecho Para abajo Era como Que si tuviera Todo el pecho De plomo Era porque Él me había hecho eso Y cuando Le escribí Le escribí Estaba escuchando La radio Siento como Un golpe eléctrico ¿Viste? Me sacó La veo La Virgencita Y Hola Buenas noches Y Y bueno Este horario Es terrible Para contar historia Porque la gente Entra cada rato ¿No? Sí No, no, no No Acá es tranquilo ¿Y entonces? Y bueno La pasión Que él Justo había aprendido Dos velas Dice que se le prendió El fuego Todo el congal Se le dobló todo Al otro día Me vino Y dice Me hiciste bolsa Dice ¿Vos cómo practicas La magia blanca? Dice Mirá, perdóname Yo no practico La magia blanca Yo solo creo en Dios Tengo fe Y yo sé que eso Fue lo que me ayudó Este Pero Sí Me pegó El suerte En mi vida Porque la verdad Al faltarte el aire Y sentí que Te golpeaste en el pecho Sentís un huevo raro Que no es normal Claro Horrible Bueno Esa fue la experiencia Que me pasó Hace muchos años Ahora Gracias a Dios Estoy bien Por un lado Estoy contento Claro Hay una que me hizo Así fuerte Que casi me mató Que me afectó Los oídos Y la parte De la cervical Viste Esta te da cuenta Así partita Lamentablemente Eso es lo que digo Pero falleció Hace poquito Y Sale Para mí fue como Por un lado Me sentí aliviado Porque me tenía mal Igualmente Me seguía teniendo Trabajado Pero ahora Como que me liberé Al fallecer Esta persona Claro Bueno Querido Ricardo Te mandamos un abrazo Grande Gracias por estar Con nosotros No, por favor Un abrazo Un abrazo Gracias, chau Casi las 10 Y 20 De la noche En la Argentina Héctor Buenas noches Acabo de oír La historia del gaucho Con el caballo blanco Y me acuerdo Que había contado Un amigo De la provincia de Jujuy Él era chico Más o menos 11 años Un día Los llevaron Del colegio A una excursión Al cerro Se quedaron A dormir En un lugar Tipo galpón Abandonado Hablando de cosas De los caballos Y gauchos En la medianoche Observaron Algo que pasaba En la montaña Descendían Un montón De caballos Se acercaban A donde estaban ellos De esos caballos Sale un cabello Muy blanco Con un gaucho Todo vestido De blanco Montándolo En un momento El maestro O profesor Que se encontraba Con ellos Sale al encuentro Del mismo Pidiéndoles a los chicos Que permanecieran Dentro del galpón Mi amigo Logra ver por la ventana Que el gaucho Baja del caballo Y vestido todo de blanco Con dorado Con adornos de oro Le dice al maestro Que tengan cuidado Porque esa zona Era despoblada El maestro quedó duro Se despide El gaucho Sube nuevamente El caballo Y se retira Cuando el maestro Regresó al galpón Les dijo que ese hombre No era un hombre Era el diablo No bien amaneció Se fueron del lugar Y nunca más Se habló del asunto Soy Pablo de Adrogué Y la historia es real Llegó el momento Vamos A las 10 De la noche Con 21 minutos A escribir en Twitter Todos en vivo Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real De Horror marítimo En primera persona La anécdota Que deseo narrarles Me pasó hace décadas Mientras recién comenzaba A oficiar En el rol de marinero Por razones Que ya van a ir Entendiendo A medida que escuchen No puedo brindar Información precisa Sobre la empresa En la que trabajé Mucho menos Algún tipo de Dato geográfico Yo tenía Tan solo 20 años Había hecho Un curso Que constaba De una intensa Preparación Y después Fui tomado Para comenzar A trabajar En un barco Pesquero Yo nací Y me crié En un pueblito Alejado del mar Me preocupaban Las náuseas Y los mareos Si tan solo Hubiese sabido Que los horrores Que me iban a esperar Eran sustancialmente Peor Me hubiese puesto A trabajar En la panadería De mis padres Al comienzo Las tareas Iban rotando A veces Me tocaba Dar una mano En la pesca Otras Ayudar a mover Cajas A mí Se me daba Bien todo Hasta limpiar Los baños Las cosas Comenzaron A suscitarse Extrañas Cuando embarcó Un nuevo compañero En un puerto Nos dijeron Que había estado De baja Por enfermedad Que era una persona Con experiencia Lo que puedo decirles De esta persona Es que era De la región Centro De nuestro país Tenía alrededor De 40 años Corte de pelo Estilo a la romana Ojos oscuros Y penetrantes No voy a negar Que en cuanto A sus tareas Era impecable Preciso Y milimétrico Pero había algo Extraño En ese sujeto Cuando disponíamos De ratos libres La mayoría Decidíamos sentarnos En ronda A tomar mate Él no Siempre iba a encerrarse En su cuarto Todavía recuerdo La primera noche En la que esta persona Se quedó con nosotros Todos Estábamos descansando Hasta que fuimos Despertados por gritos Que sonaban como alguien Siendo apuñalado Venían de la parte superior Nos levantamos De los catres Y fuimos allí Corriendo Encontramos A los que montaban Guardia Yendo de un lado Al otro Preguntamos Que pasaba Desesperado Uno nos dijo Oímos lo mismo Que todos ustedes Un grito en la oscuridad Pero aquí no encontramos A nadie El capitán Pensando que era una broma Nos castigó a todos Reduciendo las raciones De comida Durante tres días Pronto Él también Iba a saber Que algo Estaba pasando Otra noche Escuchamos un balazo Viniendo de su camarote Una vez más Saltamos de los catres Pensamos que el tipo Se había suicidado Fui yo quien golpeó Su puerta Respiramos aliviados Cuando respondió A la primera Escuchamos correrse Los cerrojos Abrió la puerta Estaba en ropa de cama Con un revólver en la mano Y sudor en la frente Alguien me quiso ahorcar Mientras dormía Era una sombra Que desapareció Entre las paredes De ahí es más Seguimos escuchando pasos Viendo espejos Que se rompían solos La paciencia del capitán Fue colmada una tarde Todos Estábamos en la zona de carga Había una caja Pendiendo en lo alto De una soga Todos y cada uno Vimos la sombra Parada encima Como un viejo lobo de mar El capitán le gritó A la persona Que estaba justo por debajo Marino Aviéntese a un lado Ya mismo Al instante En que mi compañero Hizo caso Rodando ágilmente A un costado Vimos como la soga Se cortaba de la nada Y la caja caía Si hubiese estado allí Habría tenido Una muerte horrible No esperando mucho Después de eso El capitán Los reunió a todos No me importa Si es de un padre O un abuelo O un amante Alguien tiene algo De los muertos Y debe arrojarlo Al mar ya mismo Uno a uno Fueron requisados Todos los camarotes Nadie poseía Objetos personales De fallecidos Pero cuando tocó El turno De revisar las cosas Del extraño Que se había subido tarde Este se negó En abrir un gran cajón Que tenía Ofreció bajarse Con todas sus cosas En el siguiente puerto Pero el capitán Ordenó Que lo retuviéramos Encontramos una llave En su bolsillo Fue el capitán Quien abrió El cofre misterioso Era de madera robusta Como si fuese El entierro De un pirata Cuando vimos El contenido Quisimos reventarlo A golpes Había libros esotéricos Símbolos extraños En medallones Un cráneo Y tres pequeños Frascos Con cenizas El capitán Cerró todo Y ordenó Arrojar aquello A las aguas El tipo Se puso histérico No saben Lo que hacen Denme la baja Arrójenme En el siguiente puerto Pero les ruego Que no tiren eso Al mar Al capitán No se le movió Un pelo El diabólico cofre Fue arrojado Al mar Y prometió Al tipo Dejarlo En el siguiente puerto Al amanecer Tristemente No llegó a ver la luz Durante la madrugada Fue y se colgó De una viga En la bodega Dejamos su cuerpo En el siguiente puerto Para que fuera Entregado a su familia La calma Que pensamos Que iba a reinar Duró poco El día siguiente Amaneció con tormenta Recuerdo ver Al capitán Con rostro serio Mirando las nubes oscuras Me dijo Sea usted Creyente o no Encomiende Al poder supremo No veo Con buenos ojos Aquellas nubes negras Esa misma noche El barco Comenzó a ser agitado Los truenos sonaban Como feroces rugidos Oíamos el agua Salpicar en la superficie Recuerdo que yo fui Uno De los que salió Para auxiliar A los que estaban arriba Todo estaba En la más absoluta Oscuridad Las luces de emergencia No funcionaban Aún persiste en mí El recuerdo Del grito De uno de los que Perdió la vida Esa noche ¡Ayúdenme! Yo pensé Que estaba a punto De caerse al agua Tomé su mano Entonces Sentí algo más Una viscosidad Algo frío Al tacto Y con aroma Como de algas marinas Aquella cosa Rosó mi mano Por instinto Yo solté a mi compañero Entonces Escuché como gritaba Y era arrastrado al agua Me senté en un rincón A buscar refugio Entonces vi flamear Una bengala en lo alto Aquella breve iluminación Hizo que se viera A eso Que nos estaba invadiendo Seres De formas que no puedo describir Ojos amarillos Las alturas variaban Algunos eran como nosotros Pero otros Eran descomunalmente altos Todos emitían aquel sonido Una mezcla de gorgoteo Y agua en ebullición Yo me quedé petrificado Mirando aquello Vi los ojos amarillos Rodeándome Ni siquiera eso O los gritos Que yo oía por detrás Hicieron que pueda mover un músculo Todavía sigo medio sordo Del oído izquierdo Pero el capitán Me salvó la vida Vino justo por detrás mío Con una escopeta Disparó varias veces Y ahuyentó a esas cosas Los escuché huir entre chillidos Y arrojarse al mar Después el capitán Me arrastró a los camarotes Y allí me dijo Uno de tus compañeros Tenía balas benditas Y no dudé en bendecir La munición Que ahora, creo Nos salvó la vida La mañana siguiente La tormenta cesó Sumado al pobre Que fue arrastrado al mar Hubo otro desaparecido Y uno que se cortó Las venas del miedo El capitán Nos reunió a todos Y ordenó Que no contásemos nada Si no queríamos Ser internados En un manicomio Diciendo esto Agitó una bolsa De arpillera Que tenía en las manos De allí vimos Que caían varias cosas Nos tuvimos que agachar Para entender que eran Pedazos de piel Color verde Y escamosa Fragmentos oscuros De carne Con aroma a pescado Y un pedazo De lo que parecía ser Una oreja De aspecto humanoide El capitán Nos dijo Como pueden apreciar Sigo teniendo Buena puntería Lo que ordené Arrojar al mar Despertó No sea que cosas Que dormían En las profundidades Les ruego Me perdonen Después volvió A meter todo En la bolsa Y lo arrojó Al mar Jamás Supimos Que pretendía Ser la persona Que era dueña Del cofre Cuando terminamos El trabajo El capitán Pidió su baja Mediante la excusa De haber sido negligente Y no prever la tormenta No se le imputaron cargos Yo estuve feliz Con eso El capitán Solo deseaba Lo mejor Para todos nosotros Hace poco Volví a verlo Después de tantos años Compartimos unas bebidas Recordamos esta historia Le conté Que yo conocía Acerca de este programa El estuvo de acuerdo En dar a conocer La historia Omitiendo detalles En sus palabras Las familias De los fallecidos No van a creer Los hechos paranormales Puede que incluso Nos demanden Y terminemos presos Yo juro que todo Es verdad Hoy sigo trabajando De lo mismo Nunca más Viví nada parecido Pero en las noches En las que debo Montar guardia Observo el agua Con respeto Sé que allí debajo Hay cosas que no conocemos Allí En las profundidades Donde habita El verdadero Horror marítimo Esta historia Es real La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Cuando era niña Fui con mi papá Al cementerio En un día de muertos Para visitar A nuestros familiares Entramos Saludamos Como si estuvieran ahí Y yo noté Que mi abuelito Solo se la pasó Diciéndole a mi papá Que cuidara de Alejandra Mi hermana menor Y yo nada más Me la quedaba viendo Días después Mi mamá Tuvo que salir Y me dejaron Encargada Con mi abuelita Yo estaba chiquita Tenía unos 5 años Entré a la casa Y mi abuelita Estaba sentada En un sillón Y mi abuelo Al lado de ella Mi abuela Me preguntó Si sabía Quién era él Sí Claro Le dije Es mi abuelito Ella me tomó De las manos Y me preguntó Si sabes Que está muerto ¿Verdad? Me di cuenta De que tú también Lo podías ver Desde el día Que fuiste al panteón Con tu papá Les cuento Una historia Un poco extraña Que le ocurrió A mi padre Hace muchos años Él tenía un mejor amigo Al que desafortunadamente Le quitaron la vida Como cada año Fuimos a visitarlo A su tumba Mi papá Siempre le dejó Una cerveza Y un cigarro Y bueno Justamente Hoy me platicó De un año Que no pudo ir a verlo Me comentó Que entró Junto a uno De sus amigos A una cantina Por una cerveza Quiso poner música En la rocola Pero al intentarlo La moneda Le daba unos toques Extraños Dice que hasta Le salían chispitas Pero cuando su amigo Lo intentaba Podía hacerlo Sin problemas A él No le estaba pasando Mi papá Y yo Llegamos a la conclusión De que Su amigo muerto Estaba enojado Porque no había Ido a visitarlo Y esa era su forma De demostrarlo Como nota curiosa Yo nunca lo conocí Pero mi papá Me puso su nombre En honor a él Por eso siempre Lo acompaño a verlo Y le dejo Una cerveza también Por ahí Del año 98 Tuve un novio Que tenía una familia Encantadora Y nos llevábamos De maravilla Como vivía Prácticamente sola Casi todos los fines De semana Pasaba el tiempo Con mi novio Y su familia Regresando a mi casa Por las noches Ese año Me invitaron A celebrar El día de muertos Ayudé a poner Una pequeña ofrenda Que colocaron En la parte superior De un trinchador Cenamos Jugamos cartas Y la pasé Realmente bien No iba a trabajar Al día siguiente Por lo que Mi suegra Y mi suegra Me invitó A quedarme Me llevaron Un cobertor A la sala Y todos Incluyendo a mi novio Se fueron a dormir Cada quien A su habitación No pasó Más de media hora Y todo se quedó En silencio El reloj De la sala Marcaba La una y media De la mañana Siempre he sido Desvelada Por lo que A esa hora Aún no tenía sueño Cerré los ojos Pero estaba despierta Me acomodé Con la cara Hacia el respaldo Del sillón Y mis pies Laban hacia La habitación De mis suegros Justo de ese lado Escuché Como se abría Pesadamente Una puerta De madera Desde el piso De abajo Y los pasos De varias personas Subiendo Las escaleras Cuando llegaron A donde yo estaba Se escuchó Como si abrieran Otra puerta Yo permanecí En la misma posición Con los ojos cerrados Porque pensé Que eran mis suegros Que habían olvidado Algo Que iban a tomar Algún medicamento Y no quería Importunarlos Claramente Sentí Como pasaron Junto a mí Incluso Pude sentir Ese ligero Vientecito Que se hace Cuando alguien Camina Muy cerca De otra persona Comenzaron A mover objetos Del trinchador Que estaba Como a tres metros De distancia De mi cabeza Escuché crujidos Como si estuvieran Abriendo envolturas De dulces Me fueron apenas Unos segundos Pero Fue ahí Cuando caí en cuenta La casa De mis suegros Es de una sola planta Y tampoco hay sótano La cocina Y las habitaciones De mi entonces novio Y mis cuñados Quedaban al fondo Del predio Separados por un patio La única manera De entrar o salir De la sala Comedor Era hacerlo A unos metros Del portón principal O por el patio Trasero Y ambas puertas Eran derrería Esa madrugada Por primera Y única ocasión Me tocó Escuchar A los fieles Difuntos Acudir A celebrar Su recuerdo Esto pasó Hace como siete años En un día de muertos En el panteón A mi papá Y a mí Nos gusta recorrerlo Y ver tumba Por tumba Y una vez Nos encontramos Con una muy abandonada Esta tumba Tenía grabado El nombre completo De mi papá E incluso Su fecha de nacimiento Pero la fecha De defunción Estaba borrosa Fue algo Muy impactante Y más Porque Fuimos a contarle A mi mamá Y cuando regresamos Ya no encontramos La tumba Cada año Seguimos buscándola Y nunca La hemos vuelto A encontrar El día de muertos Es una festividad Muy linda En mi casa Se pone un altar En el que Nos esforzamos Mucho Para todos Nuestros muertos En una ocasión Le tomamos Una serie de fotos A la ofrenda Justo el día Dos de noviembre Por la noche Y Al revisar Las fotos En una esquina De la ofrenda Se asomaba La cara De un tío Que había fallecido Hacia dos años No sé Fue lindo Ver que Sí Que sí Vienen a visitarnos Saben comunidad Yo creo que Cuando contamos Historias que nos dan miedo Hay mucha confianza Pero cuando ustedes Nos cuentan Cosas como esta Historias más Íntimas Quizás Que sí A lo mejor No nos van a asustar Pero no sé Aquí es donde Creo que se nota Que de verdad Hemos formado Una familia En relatos de la noche Y es algo Que vamos a agradecer Toda la vida Incluso Mucho tiempo Después de que Este proyecto Quizás Llega a su fin En algún momento Va a pasar Pero siempre Nos vamos a quedar Con esto Con la familia Relatos de la noche Pero bueno Esperemos que falte Mucho tiempo Todavía Todavía Queremos contar Muchas más historias Queremos seguir Compartiendo Ya veremos Por el momento Es hora de Continuar Con este Pequeño especial De muertos Y vamos Con más De las historias Que ustedes Han compartido Con nosotros Sigan escuchando Hola Uriel Hola comunidad Cuando mi papá Ya tenía como Tres años De haber muerto Lo vi parado En la puerta De mi recámara Me jaló Para que despertara Yo quise levantarme Para abrazarlo Pero me dijo Que no era posible Que solo le habían Dado permiso De despedirse De mí Lucía muy joven Muy pulcro Con un traje negro Y camisa blanca Sin corbata Bien rasurado Me dijo Que le daba gusto Que ya había Encaminado mi vida Que ya no le llorara Que ella se iba a ir A un lugar mejor Y muy feliz Y que solo Quería despedirse Yo no paraba Yo no paraba De llorar No paraba Pero no podía Levantarme Me recordó Que siempre Estaría a mi lado Y que me quería mucho Agitó su mano Desde la puerta En forma de despedida Y se fue Entonces De alguna forma Desperté En ese momento Pero todo el tiempo Yo había sentido Con mucha claridad Que estaba despierta Hace poco Más de un año Subí una experiencia Que viví junto Con mi hijo En el panteón Precisamente Este día Pero de 2018 Hago referencia Porque tiene relación De alguna forma Con lo que les voy A contar hoy Bueno En esa ocasión Yo hice una promesa A unos difuntos Que no son de mi familia Pero Aún así Les prometí Llevarles una flor Ayer fui al panteón A arreglar las tumbas Y cumplí mi promesa Aquí Lo feo O lo malo Es que en la parte De atrás De ese panteón Hay cera negra Esta se interpreta Como trabajos De brujería Que están practicando Ahí en el panteón Las tumbas De los muertos A los que prometí Las flores Son de la última fila Donde tristemente Está tirada Esta acera negra Ayer cuando me acerqué A poner las flores Sentí una presión Muy fuerte Y un escalofrío En una tumba En particular Me sentí muy incómoda E incluso Tuve muchas náuseas Traté de cumplir Mi promesa De poner las flores Y pedir por el descanso De esas almas No sé Qué tan bueno haya sido Yo lo hice Con buena intención Aunque de forma energética Me afectó Sigo con náuseas Y tengo un dolor De cabeza Que no más No cede Estoy muy baja De energía Debo aclarar Que no toqué nada Solo deposité Las flores Sobre los sepulcros Y eso fue todo No toqué absolutamente nada Si mi oración sirvió Entonces valió la pena Y del malestar Que siento Bueno Ya tendré oportunidad De limpiarme Hola comunidad Desde muy pequeña Mi familia Y a mí Nos han venido sucediendo Cosas Sucesos Inexplicables Les quiero compartir La primera experiencia Paranormal O inexplicable Que viví junto a mi hermana Alrededor de los 6 años De edad Nos acabamos de mudar A donde vivimos actualmente Recuerdo que lo sucedido Fue una tarde En la que se encontraban Con nosotros mi tía Y unos primos Uno más grande que yo Y otro más pequeño Esa tarde Estábamos viendo Un programa De investigaciones De fantasmas Uno donde se mostraba Un parque construido Sobre un panteón antiguo Creo que en Veracruz Donde está Una estatua De Blancanieves Que cuando la cámara Le enfoca Mueve los ojos Supongo que fue su gestión O no sé cómo explicarlo Pero Un rato después de verlo Mi mamá envió A mi hermana A buscar algo A su cuarto Y apenas Unos segundos Después regresó Con las manos vacías Mi mamá Le preguntó Que dónde estaba Lo que le había encargado Y mi hermana Solo le dijo Que no lo había encontrado Que me mandara a mí Y cuando yo Iba hacia el cuarto De mi mamá Al estar frente A la puerta Alcancé a ver Algo de reojo Algo Cuando volteé Para ver bien Me encontré Con una visión Que me dejó Que me dejó Paralizada En la cama De mi mamá Había una niña De piel gris Completamente gris Cabello oscuro Y largo Y con un vestido Totalmente negro Estaba arrodillada Sobre la cama Con nuestras muñecas De juguete En la mano Yo me quedé Inmóvil Y cuando pude Reaccionar Corría a la sala Llorando Y mi mamá No me creía Cuando le decía Lo que acababa de ver Entonces Mi hermana Se acercó Y me dijo Que Ella también La había visto Pero que no Había querido Decir nada Hasta la fecha Mi mamá Sigue sin creernos Pero ambas Sabemos lo que vimos Y jamás Se nos va a olvidar Esta que fue Nuestra primera Experiencia paranormal Yo nunca más Pondré altares A los muertos Al menos Si no son los míos No lo haré La última vez Que puse un altar Hace ya muchos años Fue diferente Yo siempre los ponía Sin problemas Y nunca sentí miedo Ni nada parecido Pero esa vez Pasé una noche terrible Puse fotos De mis muertos Pero también De muertos De mi ex Su papá Su mamá Sus abuelos Esa noche Escuché ruidos Por toda la casa Se puso fría Más de lo normal Yo acostumbro A levantarme Varias veces Por la noche Y en aquella ocasión Sentía la vibra Muy pesada Tenía la sensación De estar siendo observada Siempre he sido Muy sensible A las presencias Siempre Me buscan No sé por qué Esa noche Fue horrible Y al día siguiente Quité todo del altar Y desde entonces No he querido Hacerlo más Mi hijo Y su abuela Al año siguiente Volvieron a poner Un altar Pero en otra área De la casa En una pequeña Capilla que tenemos Y ahí también Ocurrió algo Les pisaron Las flores Del altar A pesar de que La capilla Estaba cerrada Aún hoy Ahí se siente Una vibra Muy Muy pesada Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven En la noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 Mi viejo Hace toda la parte De instalación De Lo que es laboratorios Y La parte del centenario Está todo Junto a Facultad de Medicina El Conicet Y Y Y Y el centenario Y en los subsuelos De lo que es El Conicet Mi viejo Estaba instalando Unos laboratorios Como laburaba Habitualmente Se queda después De ahora Y aprovechar el tiempo extra Para laburar Cuando no había gente Porque tenía que instalar caños Pasar gases Y demás Entonces estaban A las 6 de la tarde 7 creo que Cierra la actividad De lo que es Los investigadores En el subsuelo Laburando Le hace mantenimiento Ven la parte De laboratorios Bueno Empieza a hacer la instalación Está trabajando Empieza a sentir Un frío intenso Muy intenso Mira hacia atrás Y Y ve una señora parada Con un Delantal blanco Los Lo que eran Los laboratorios Se conectaban Unos con otros Ve que se desliza No camina Sino que se desliza Lentamente Hacia otro De los laboratorios Y él en todo momento No le llamó la atención Tuvo tranquilidad Yo le preguntaba Si mantuvo la tranquilidad Se sintió tranquilidad Va para el laboratorio Prende la luz No había nadie Digo bueno Me imagino que te fuiste ¿No? Sigue laburando normal Dice que no le dan miedo Esas cosas Le han pasado varias cosas Bueno Sigue laburando Termina su vida La ura El otro día Va A la mañana Comenta A los compañeros Lo que te pasó Y Le comentan A los compañeros Que sigue Un investigador Le hace un accidente De tránsito Y cuando Va uno a los laboratorios Uno a la oficina Estaba la foto De la mujer Y dice Esa es la mujer Que yo vi Que estaba Esa tarde Ahí en el laboratorio Bueno Voy a pasar A contarles Mi experiencia Fue hace un año En Funes Para ubicarse Era En la calle Ángel Guido Y al final De esa calle Hay una vía Bueno Los vecinos De esa zona Cuentan que en esa vía Bueno A la noche Los perros Empiezan a nadrar Más descontroladamente Y Después A la mañana Se ven cosas raras A la noche Se escuchan cosas raras Y bueno Resulta Que En diciembre Del año pasado Me fui yo Con dos primos más A dormir A la casa De mi tío Y bueno Y mi tío Nos invitó Ir a visitar Ese puente Mi tío Nos contaba Que ahí Una vez Una persona Le atropelló El tren No se sabe En realidad Si le atropelló O el tipo Se suicidó Y Lo encontraron Abajo En el pozo Todo destruido Bueno Entonces nos invita Entonces decimos que sí Con la valentía A tope Entonces Más o menos A las doce de la noche Agarramos al pitbull Por las dudas De que Bueno Veamos Alguna persona Que nos quiera robar O un pitbull Algo como para defendernos Vamos caminando Por la vía Y todo Y ya A una cuadra O sea El puente queda A dos cuadras De la casa de mi tío Y cuando caminamos La primer cuadra El perro Ya se empieza A poner más nervioso Empieza A caminar De lado a lado Como buscando algo Olfateando Mira muy seguido Los matorrales Del campo Del lado De la vía Suelta Un ladrido Cada tanto Y ya cuando Nos vamos acercando Ya ahí El pitbull Estaba loco Estaba descontrolado Caminaba Rapidísimo Nervioso Mirando para todos lados Olfateando Y bueno Decidimos entrar O sea Meternos por la zanja Y encontramos Un momento Que hay como Una cueva era Ahí al borde El coso Pero más como Era una entrada Un alcantarillo Me parece Un desagüe Y ahí el perro Se queda mirando Fijo Pero Fijo se queda mirando Y nos asustamos todos A todo esto Teníamos con zapatillas Teníamos todos zapatillas Así con De campamento Básicamente De las que dejan Las huellas Que se notan Bueno Entonces el perro ve Y alumbramos Con la linterna Y no había nada Nos metimos Un par de metros Había grafitis Cruces invertidas Las estrellas De cinco puntas Velas derretidas En el piso Bueno Ya en ese momento Estábamos re asustados Y a lo lejos Se escuchó un ruido Pero eran como No sé Eran Pasitos Como cuando estás descalzo Y en ese momento Nos asustamos El perro ladrando Como loco Salimos corriendo Subimos Y bueno Entonces ya en ese momento Volvimos a la casa Y nos fuimos a dormir Después de toda la adrenalina Bueno La mañana siguiente Ya en las diez Once de la mañana Nos exportamos y todo Y por curiosidad Queremos ir al puente Ya de día Y vamos Solamente nosotros tres Mi tío no fue Y encontramos Que había huellas Pero de pies descalzos Estaba nuestra huella Que eran de los zapatos Y del perro Pero después había Huellas de pies descalzos Que iban caminando Por todo el barro De ahí Hasta la alcantarilla En la alcantarilla Se notaban Marcas de barro Y ya después De un tramo Ya no se veían más Volvimos corriendo A la casa Y le contamos Todo nuestro Y bueno Esa es toda La experiencia Completa Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete Ochénta y cuatro Diez setenta y tres Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al once Veintisiete Ochénta y cuatro Diez setenta y tres Hola Buenas noches Mi nombre es Norberto Soy periodista De acá De la ciudad De Rosario Hace unos años Fui a cubrir La fiesta De la cerveza En Villa General Belgrano Y nos asignaron Una cabaña A mí Y a un colega De la ciudad De San Lorenzo Llegamos Ni tocamos bocina La señora se levantó Nos abrió Un portón Una tranquera Y yo me fui A la cama Matrimonial A una habitación Donde había una cama matrimonial Estaba tratando de dormirme Después de haber viajado Toda la tarde Hasta llegar Estábamos cansados La verdad Y me estaba durmiendo Y siento Unos gritos de indios Y un tropel de caballos Entonces le digo Ale ¿Vos escuchaste eso? Me dice Sí No Será en la otra cabaña Dice Que estaba mirando Pero vos escuchaste En los indios Sí No Porque fue tan Tan real Digo ¿Qué pasa acá? Digo Bueno Seguimos durmiendo Como no sé Yo me habré dormido A la hora Supongo yo O menos Otra vez Siento ese ruido Me levanto Y observo Por la ventana Había un camino Comunal Que pasaba unos 50 metros Había una luz Había una luz En la tranquera Y no había nadie No pasaba nadie Pero yo escuchaba Un tropel de caballos Con gritos de indios Digo ¿Qué es esto? Irán a la fiesta O vendrán de la fiesta De la cerveza Tipo 2 y media De la mañana Digo Que raro Bueno Y lo volví a escuchar Como a las 4 de la mañana Ya no lo desperté En medio de esa Imaginación Pero no Salí O salí por la ventana Había un mosquitero Y escuchaba Y eso tardó Más o menos Un minuto Bueno Qué raro Qué raro Pero no pensé Nada de raro Me dormí Y por ahí me despierto No sé Qué hora salía Pero ya estaba amaneciendo Porque estaba un poco claro Y siento que alguien Estaba acostándose Al lado mío Pensé Digo Mi amigo O sea un colega Pero Está todo bien Somos colegas Pero Desde ahí Que se venga A acostar a mi cama Entonces me levanto Miro así rápido Y no había nadie Y estaba caliente Al lado de Del cubrecama Sobre el cubrecama Al lado de mi cuerpo Como que alguien Había estado acostado Digo Habrá un gato acá Algo No, nada Nos levantábamos Desayunábamos Y ahí vimos el panorama Cómo era el lugar Decía que eran Tres cabañas Que estaban al pie De un cerro Y había Pircas No sé si saben Qué son las pircas Son restos Es como Paredones Que dividían Campos O terrenos O lotes Una piedra Arriba de la otra Pero son antiquísimas Se vino la señora A traernos el desayuno Y le pregunté Digo Señora Digo Qué onda acá Digo Qué bien Digo Porque yo anoche Escuché unos ruidos Muy extraños Como de indios Que gritan Y caballos Que pasan corriendo Me dice Mire No son los primeros Que escuchan Esos ruidos acá Y digo Pero Y han encontrado Algo acá Bueno Dice Sí Pasando esas pircas Han encontrado Muchos restos De Vasijas Así como Que hubo Un asentamiento De indios No sé cuántos Años atrás Es una zona De comechingones Ahí De unos indios Que fueron Masacrados Por los españoles Y lo digo Y sentí Alguien que se acostó Al lado mío Me dice También me lo han comentado Algunos pasajeros Dice Que han estado Una noche Y se han ido Así que nosotros Lo tenemos en venta Este lugar Porque Algo raro Pasa acá Héctor Rusi En la Pop 101.5 Hola Qué tal Buenas tardes Mi nombre es Silvio Soy de la ciudad De Rosario Y bueno Les quería contar Un caso Que me tocó Vivir hace Unos cuantos años Atrás Este Fue En Santiago del Estero Esta Esta situación Cuando llego Al campo Habrán sido Aproximadamente Entre las 11 Las 11 y media De la noche Y al llegar A la casa Que está Unos 3 4 kilómetros Adentro Le comento Al dueño Del campo Lo que había visto Entonces Me pide Que lo acompañe Hasta Hasta ver A donde estaba El animal Bueno Efectivamente Llegamos Y encontramos Un animal Caído Sobre uno De sus costados Y vemos Que le faltaba Un ojo Parte de la mandíbula El ano La parte de la vagina Y las ubras El resto del animal Estaba completo Bueno Se llamó Se llamó La policía Labraron Un acta Y bueno Nada Pasó eso Decidimos Más A las horas Ir a dormir Y la verdad Que no sé Que hora Habrá sido No me fijé Me despierta El ladrillo De los perros Y a las humanas De por la ventana Veo como Una luz Que flota Si Como que Como cuando alguien Apunta Un puntero Láser Si Contra una pared Que se ve El puntito Bueno Así Ni siquiera Puedo decir Que iluminaba Nada Era una luz Que Que flotaba Si En el medio De la oscuridad Estimo A unos Tres metros De altura Este A la mañana Le cuento al dueño Y él me dice Que también lo había visto Y bueno Quedamos con eso Sin explicación Y al A los Dos días Me llama Y me cuenta De que a un vecino Le había pasado Exactamente lo mismo Con un animal Lo habían mutilado Y sin Sin dejar Rastros De nada Nos juntamos De Rosario De la Silda Hace algunos años A una casa grande Con un patio hermoso Nos habíamos enterado Que en ese patio Había Anteriormente Una pileta De natación Que luego Fue sacada Y tapado El pozo Bueno Estaba todo Con césped Muy lindo Me pasaba Muchas veces Cuando me quedaba A la madrugada Levantada Haciendo algunas Manualidades Como que sentía Que alguien Pasaba por atrás Pero nunca De la vuelta Nunca había nada O sea bueno Tomé como que eran Percepciones mías Infundadas Después Mi hija La más chiquita Cuando fue creciendo A los dos años Comenzó a decirnos Que había un nene Que le asustaba Que le daba miedo Obviamente El resto de la familia No veíamos nada Su hermana tampoco Que compartía la habitación A veces Se acostaba conmigo Durante la siesta Y me decía Lo ves Ahí está Enseñaba un rincón De meditación Y ahí me dio Una bronca bárbara Porque no veía nada Pero bueno Seguía Estas cosas Seguía pasando Al tiempo Bueno Mi hija seguía Con este tema Del nene Y yo con una bronca bárbara Porque no podía ver Nada No sabía Si Se lo imaginaba O qué Pero era muy chiquita Y una noche Estamos descansando Con mi esposo Durmiendo Yo me despierto No sé por qué Y veo un nene Sentado en la bordo De mi cama De costado Y después Bueno Gira la carita Hacia mí Me mira Una cara Un nene triste Con ese corte Que se usaba Muchos años atrás El corte Que decíamos Escardita Balá Ese corte Taza Lo raro Es que No sentí miedo Es como que sentí Compasión Un par de años después Nos mudamos De esa casa Y nos enteramos De casualidad Que en esa casa anterior Donde habían pasado Esos hechos Hacía muchos años Había muerto Un nene Ahogado En la pileta Entonces ahí Es como que Se rotó La pileta Que no estaba más Y la presencia Es en el Bueno Muchas gracias Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala Por whatsapp Al 11 2784 1073 Quería contarles algo Que me pasó hace poco Tuve una parálisis Del sueño Me desperté A la madrugada Me quise Mover Y estaba justo Acostado Mirando A mi señor A mi esposa Que estaba Acostada Al lado mío Y no podía Moverme Y veo Como en el espacio Que quedaba Entre La puerta Entreabierta Entra algo Como una sombra Como un Demonio Algo entra Por la puerta Por el espacio Que quedaba No sé Tendría Un metro veinte De altura Parecía como si fuese Como un Un animal Pero negro Como sombra Y yo lo veía Y no me podía mover Y Lo veo Que se empieza A acercar Y se pone Al lado De mi señora Cerca de la cara Se pone Y está haciendo algo No veo Que hace exactamente Pero veía Que tenía Que estaba En la cara De ella Me pude mover Y la cosa Esta Es como Que se dio cuenta Me vio Que me moví Yo me Es como que Me trato De sentar Sobre la cama Y se me trata De meter Por la cara En la cara Se metía En la cara Era como si Yo hubiese Quedado Nuevamente Inmovilizado Y eso Tratándose De meter Por mi cara Nada de Por la boca Por los ojos Era por la cara Así entero Y de repente Desapareció Fue como No sé si No sé si entró O desapareció Desapareció Completamente Pero Desapareció Estuve ahí Un rato Reflexionando En qué había pasado Y nada Era la madrugada Entonces agarré Y me fui A dormir Y a la mañana Recuerdo Todo lo que pasó Pero Ya no puedo Distinguir No puedo distinguir Si Si fue Un sueño Fue realidad O O qué fue La verdad que Me gustaría Que si a alguien Le haya pasado Algo similar Con algún Ser Así como este Que se trata De meter Por la cara O que Trata de hacer Algo con alguien En la cara Porque Estaba en la cara De mi esposa Y después Se trataba De meter Por mi cara Si a alguien Le ha pasado Algo similar Que Que lo cuente Me gustaría Conocer Si existe Si existen Más casos Similares A este Bueno Resulta que Era Esto fue Hace unos años Cuando yo Trabajaba mucho Con Con el reiki Venía Tenía un consultorio Con una camilla Y venía la gente Y yo les daba reiki Para los que no saben Es Un sistema de energía Donde uno pasa energía A través de las palmas De las manos A la persona Que está acostada En la camilla Y se hace Y se hace Y se hace toda Una sanación Natural Digamos Bueno Me recomendaron A una mujer Va Me recomendaron A esa mujer Mejor dicho La mandaron A mi consultorio Una conocida Que yo tengo Le dijo Que yo daba reiki Y la señora Esta tenía problemas De salud Y este Bueno La mandaron A mi consultorio Y vino Y bueno Charlando con ella Me contó Me acuerdo Como si fuera hoy Ella se llamaba Perla Se llamaba Tenía un nombre Muy lindo Me acuerdo Que me llamó La atención Ese nombre Y bueno Me empezó a contar Que Que era medium Y que ella Estaba todo el tiempo Acosada por entidades Que se le acercaban Porque estaban esperando O sea Cuando Cuando las personas Tienen esa capacidad De la mediumnidad Están rodeadas De entidades Porque las entidades Saben Que en cualquier momento Pueden tomar ese cuerpo Este Porque el medium Les da permiso Entonces siempre Estaba rodeada De esas cosas Y yo cuando ella Vino al consultorio Y me empezó a contar Me empecé a asustar Porque ella En un momento Me dijo En este momento Hay una señora Parada atrás mío Que me está tocando La espalda Y yo no veía nada Pero si sentía Piel de gallina Y bueno Y sentía algunos ruidos Dentro del consultorio Y me contó Que se le había muerto La hija Hacía unos años Durmiendo La nena Se había intoxicado Con gas No sé Que había pasado Con algún escape De gas Y la nena Se murió dormida Bueno Cuando se acostó En la camilla Le puse las manos En la cabeza Primero Que es la primera posición Y enseguida Sale como De la cabeza De ella Una energía Que me empuja A las manos Y me empuja A mí Contra la pared La pared estaba Yo tenía una pared En mi espalda Cerca Por ejemplo A un metro De distancia Me quedo Con las manos Levantadas Y contra la pared Muy asustada Y esta mujer Perla Empieza a hablar Con otra voz Le había cambiado La voz Y me dijo ¿Quién sos vos? No es cierto Con otra voz Y yo me asusté Y dije ¿Qué hago? Traté de no entrar En pánico Porque me asusté mucho Y bueno Decidí Hablar con ella Con esa entidad Y le dije Yo soy Alfonsina ¿Vos quién sos? Y bueno Ella me dijo Yo soy luz Y me empezó a hablar Y me dijo Necesito que le poses Un mensaje a Perla Enseguida agarré Un anotador Que tengo cerca De la camilla Y me puse a escribir Lo que ella me decía Y me dijo Que ella era Una entidad Muy elevada Que el trabajo De ella Era ayudar A trascender Las almas Cuando morían Y que ella Era uno de los seres Que vino a llevarse A su hija Cuando su hija murió La hija de Perla Y me dijo De esa parte Me dice Decile a Perla Que me perdone Yo fui una De las que se llevó A su hija Y bueno Cuando terminó De hablar Le dije Bueno Necesito que te retires Muchas gracias Y se fue Y ahí pude hacer El tratamiento Le di Reiki A esta mujer Terminé El tratamiento Que duró Una hora Cuando terminó El tratamiento Le dije A Perla Lo que había pasado Ella no se acordaba De nada Y bueno Le di todo El mensaje Perla se largó A llorar Lloró mucho rato Así que tuve Que contenerla Encima también A ella Y bueno Lo que hice Después Fue consultar Con mis maestros De Reiki En ese momento Que hacer Con esa mujer Porque yo no sabía Si estaba preparada Para contener Esa situación Porque ella iba A seguir viniendo Una vez por semana Y a mi me había dado Mucho miedo Eso la verdad Y bueno Mis maestros Me aconsejaron De que me De que me conecte Con mis guías espirituales Y que les diga De que si Perla Tenía algo muy negativo O algo muy incompatible Conmigo O me iba a dañar En alguna forma O yo no estaba preparada Para ayudarla Que ella no pueda venir Pero fue Una cosa Como que no sé Yo en un momento Sentí como que estaba En la película El exorcista Porque fue tétrica La voz que ella hizo Cuando hablaba Digamos La entidad esta Que se llamaba Luz Era tétrica la voz Era como de una película De terror No sé No sé Fue espantoso Cementerios Cementerios malditos Carreteras Llenas de almas En pena Casas embrujadas Acá No hay ficción Acá Hay historias reales Estás en La noche paranormal Continuamos Aquí en la noche paranormal Y ahora les traigo Un nuevo viaje Por el mundo Para conocer Mitos Y leyendas De distintas culturas Y de distintos países Saben que yo disfruto Mucho de hacer Estos informes Y de recolectar Historias De distintas partes Del planeta Pero digo Admitir que Este informe Que les traigo Hoy Lo disfruté De sobremanera Mitología Vazca Vamos a compartir Mitos Historias Y leyendas De Euskal Herria Y lo primero Que quiero proponerles Es sacarle Al mito Su parte Peyorativa Hoy en día Estamos muy acostumbrados A decir Eso es un mito Como sinónimo De decir Eso es una mentira Pero tenemos Que entender A la mitología Como la experiencia De una comunidad Como la condensación De esa experiencia En imágenes En relatos Y en historias Como una organización De la memoria colectiva Vamos a hablar De la mitología De Euskal Herria De las criaturas Y las leyendas Y todas esas historias Que les voy a contar Que ellos no consideran Que sean malas O buenas O que sean criaturas Oscuras O luminosas Porque entienden A los opuestos Como parte De lo mismo Vamos a comenzar Hablando Del llamado Yetibasco O Vajaján También se lo conoce Como el señor Del bosque O señor salvaje Son altos Son fuertes Y se creen Que fueron Los primeros Pobladores De aquellas tierras Habitaron Los montes Y los bosques Más remotos Su pareja femenina Se llama Basandere Señora del bosque O señora salvaje Habitan en los bosques De Álava Navarra Y Guipúzcoa Caminan de forma humana Con el cuerpo Cubierto de pelo Y una melena Muy larga Que les llega Hasta los pies Lejos De ser agresivo El Vajajón Es protector De los rebaños De ovejas Y éstas Indicaban su presencia Con una unánime Sacudida De cencerros Cuando se acercaba Una tempestad O algún otro peligro Como por ejemplo Lobos El Vajajón Daba gritos Y silbidos En la montaña Para prevenir A los pastores A cambio Por supuesto Esperaban Una retribución Los Vajajón Reciben como tributo Un trozo de pan Los Vajajón Aparecen a veces En los relatos Como hombres Del bosque Terroríficos De fuerzas Colosales Con los que Es mejor No toparse Pero en otros relatos Los Vajajón Aparecen Como los primeros Agricultores Y poseedores De secretos De los cuales Los hombres Aprendieron Cómo cultivar El trigo La fabricación Y el uso De la sierra De la soldadura Y muchísimas Cosas más El Vajajón Es un personaje Muy similar A los encontrados En todo el continente Euroasiático En forma de Ogros Trolls Yetis Y demás Hombres del bosque Que algunos Antropólogos Y etnógrafos Vinculan Al recuerdo De nuestra Coexistencia Con el hombre De Neandertal Y que ha quedado Escrito En nuestra Memoria colectiva En forma De mitos Y de leyendas Hay también Otra presencia Muy importante En el País Vasco O Euskal Herria Que es El Akerbelts O simplemente Aker En la lengua Vasca Aker Macho cabrío Y Belts Negro Es un espíritu De la mitología Del pueblo popular Vasco El origen De la palabra Aquelarre Se lo da Justamente Este macho cabrío Proviene Proviene De un prado Que se encuentra En la entrada De las cuevas De Sugarramurdi En Navarra En Sugarramurdi Recordemos Sucedió El caso Más famoso De la historia De la brujería Vasca Y probablemente De la brujería En toda Europa El Akerbelts Vive en el interior De la tierra Y tiene Muchos espíritus Menores Como ciervos En el cristianismo Tomó Otra dimensión Fue identificado Con el demonio Que presidía Los aquelarres O las reuniones De las brujas Pero en Vasconia Se pensaba Que Akerbelts En realidad Es una antigua Deidad Protector De los animales Pierre Delancre Un inquisidor Que fue en búsqueda De supuestas Brujas En el Labort Y Baja Navarra Escribió Un libro Y allí Describían Testimonios De una supuesta Bruja En la que ella Aseguraba Que el Akerbelts Tenía rostro De hombre Grande Y aterrador Otra bruja También dijo Que esta deidad Tiene en realidad Dos caras Una en la frente Y otra En la espalda En palabras De otros inquisidores Akerbelts Era similar A un enorme Perro O buey Que es malévolo Y mentiroso La misa negra Estaba presidida Por Aker Era una parodia De la misa católica Durante la cual Los devotos Le ofrecían huevos Pan Dinero Y favores sexuales A la deidad Durante la misa negra Aker daba Un sermón En el que incitaba A las brujas Y brujos A la maldad Y después Se organizaba Una bacanal En la que se servía Carne humana Los folcloristas Dicen que Akerbelts Era similar A algunas deidades Antiguas Como Dionisio En términos de excesos Y a Pan En términos sexuales Había Algunas Otras creencias Que dicen Que él Era protector De los animales Y de las casas Que tenía El poder De curar A los animales Y que era Una representación De la fertilidad Era habitual Que la gente Del campo En el país vasco De hecho Tuviera Un macho cabrío Negro En su establo Para proteger Al resto De los animales Y la última historia Tiene como protagonista A una de las presencias Más aterradoras De la mitología vasca Y del folclore hispánico El sacamantecas El sacamantecas Se lo suele representar Como un hombre Que mata principalmente A mujeres Y a niños Para extraerles La grasa corporal Generalmente Para hacer Unguentos curativos O jabones Es un personaje Muy Muy antiguo Caracterizado Como Asustador De niños Es similar Al hombre De la bolsa Y su origen Se remonta Al menos A la edad media Durante siglos Se pensó Que la grasa corporal Sobre todo De personas jóvenes Y sanas Tenía propiedades curativas Y que determinadas Personas Eran capaces De usar Unguentos Y de paliar Enfermedades De ahí Surge La leyenda Del personaje Que asesina A niños Y mujeres Para obtener Su grasa corporal El término Sacamanteca Se popularizó De nuevo Durante el siglo XIX Y comienzos Del siglo XX Debido a que Varios asesinos Reales Tenían muchísimas Similitudes Con este personaje Mitológico Como por ejemplo El caso de Manuel Blanco Roma Santa Que nació En 1809 Asesinaba Y usaba La grasa corporal Supuestamente Para hacer jabones Tiene contados Al menos 13 asesinatos Siendo las víctimas Siempre mujeres O niños Las desapariciones Pasaban Casi siempre Desapercibidas Ya que Él se encargaba De que sus familiares Recibieran misivas Contando que Se habían establecido En otros lugares Logró eludir La justicia Durante años Su fama Como vendedor De un ungüento De grasa Se extendió Rápidamente Por Galicia Pero lugareños Comenzaron a sospechar De que estaba Compuesto Por grasa Humana Finalmente Fue capturado Y juzgado Se le acusó De llevarse Con él Mediante mentiras Y engaños A mujeres Y niños Para matarlos Y sacarles El cebo En su defensa Blanco Roma Santa Declaró ser víctima Del sortilegio De una bruja Que según él Le hacía transformarse En lobo Durante las noches De luna llena Y así Convertido en lobo Matar a 13 personas Por instinto Juan Díaz De Garallo También Vivió durante El siglo XIX En Álava El País Vasco Noveno hijo De campesinos Cometió su primer Asesinato En 1870 En los nueve años Entre 1870 Y 1879 Violó Y asesinó Al menos Seis mujeres De edades Comprendidas Entre los 13 Y los 55 Años Murió por Garrotevil Al año Siguiente 11 de mayo De 1881 Francisco Leona Romero También Psicópata Criminal Español Ejerció De curandero Y de barbero Y asesinó Al niño De 7 años Bernardo González Parra Para usar Su sangre Y sus Vísceras Como remedio Curativo Fue condenado En 1910 A morir Por Garrotevil Enriqueta Martín Ripollés También Mendigaba Durante el día Y era proxeneta Durante las noches Acusada De regentear Un burdel Donde se ofrecían Servicios sexuales De menores de edad Y sin embargo Ella no tenía Ninguna necesidad De mendigar La gente De clase alta De aquella época Pagaba Grandes sumas De dinero Por los remedios Y por abusar De niños Todos estos Personajes Reales Efectivamente Existieron Alimentaron Y fortalecieron El relato Del Sacamantecas Que hoy en día Sigue vigente No solamente En el País Vasco Sino también En España Hoy en día Su cuento Su relato Su mito Su leyenda Sigue asustando A los niños Y también A varios adultos Espero que hayan Disfrutado De escuchar Estas historias Tanto como yo De recolectarlas La semana Que viene Más lugares Del mundo Más leyendas Y más mitología Pueden escribirme Por supuesto A mis redes sociales Me encuentran En Instagram Como Arroba Azul Vira Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es la historia real De A drogué tenebrosa En primera persona Me llamo Joaquín Ahora vivo en Brasil Vieron que siempre aparecen Día a día Anécdotas aterradoras Que tienen como protagonistas A algunas casas Alrededor del mundo Cada vez más oscuras Yo les aseguro Que la más oscura De todas Nunca va a ser superada Y pasó en Argentina Haciendo una media hora En trentes de constitución En el ramal Glebo Lo más tétrico Que me pasó en la vida Y la casa más tenebrosa Que hubo Hay Y habrá Está en a drogué Sabrán entender Que no de su ubicación exacta Aún me quedan amigos allá Y no quiero que se vean Perjudicados Al principio La zona fue de quintas Y de a poco Se hicieron casonas Siendo un destino turístico A principios del siglo XX Las mansiones Solían estar hechas A todo trapo Por arquitectos Financistas Italianos e ingleses Y una de esas casas Que sobrevivió Hasta no hace mucho Es Donde sucedió Esta historia Esta finca De estilo normando Estaba ubicada A lo que en la época De su construcción Eran las afueras De a drogué Y fue considerada Por muchos años Como el lugar Más bello Y aterrador De todo el mundo Su primer propietario Fue John Michael Whiteford En 1873 Después de haber Terminado su trabajo En el trazado Del ferrocarril Para la empresa británica Que creó este ramal Whiteford Era muy escéptico Pero tras su viaje A la India Donde trabajó Para la compañía Británica De las Indias Orientales Se convirtió En una persona Bastante creyente En lo paranormal Y regresó Asegurando Que era completamente Cierta la reencarnación En su caso Él siempre estaba Rondando a una ama De llaves Que era una mujer Joven y hermosa Que tristemente Apareció muerta En la cerca De la casa Sin que se supiera Jamás El porqué De su fallecimiento Tras este hecho Él nombró A la casa La Valentina Por ella Y nunca se casó Ni tuvo hijos Durante sus años En su casona De Adroé Whiteford Miraba los caniles De los perros Asegurando que ellos Expulsaban Los fantasmas Y que después De morir Él mismo Volvería a habitar La Valentina Reencarnado En uno De esos perros Muchos dicen Que era por el espanto Que le causaba El fantasma De Valentina Que rondaba La casa Las malas lenguas Aseguran que Él la mató En un ataque De celos Finalmente La muerte Le llegó En 1888 Y el lugar Quedó en manos De su sobrino El borracho De Manuel Whiteford Quien se quedó Aún temiendo Que su tío Cumpliera su promesa Una noche De borrachera Se le ocurrió La idea De dispararles No solo A todos Los perros Que había En la casa Sino que también A cualquier perro Que se acercara A ella Este fue El hecho Maldito Que dio Su nacimiento A la perdición De la casa Porque debido A esto El espíritu Furioso De John Whiteford Tuvo que habitar La casa Sin poder Encarnar Y por eso Cualquiera Que habitara Allí Ya no pudo Vivir En ese lugar Manuel Whiteford Terminó Alquilándola A la familia Gordon O otros ingleses Que vinieron Con el ferrocarril Y que después De tres meses En los que Experimentaron Una agresiva Actividad espectral Abandonaron La casa La misma historia Ocurrió Con varias familias Durante varias décadas Hasta que En 1973 La compró Mi abuelo Miguel Estaba muy interesado En las situaciones Que allí se reportaban Él era un hombre Apasionado Por los fenómenos Paranormales Tanto Que fundó Una sociedad Para la investigación Psíquica Y uno de sus Más arduos Trabajos Los realizó Justamente En esa casa En la familia Se decía Que también Era brujo Y médium Durante algunos meses Tanto mi abuelo Como algunos De los más prestigiosos Parapsicólogos De la época Habitaron La Valentina Y se registraron Todos y cada uno De los acontecimientos Paranormales Que atestiguaron En una serie De documentos Tan impresionantes Y aterradores Que ninguna editorial Quiso editarlos La Valentina Permaneció Siendo habitada Y abandonada Constantemente Hasta que en 1982 Su abandono Fue total Los fenómenos Paranormales Se siguieron Reportando Constantemente Hasta que En 1993 Un feroz incendio Hizo que fuera Prácticamente Demolida Del todo Y aquí es Donde comienza Mi historia Mi historia Mi historia personal Mi historia personal El lote Siguió Perteneciendo A la familia Y sobre todo Lo poco Que quedaba En pie Allí Entonces Construí mi casa En 1994 En 1994 Ganaba 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 Tenía una buena Posición En una de las Principales Instituciones Bancarias De Argentina Por lo que Podía darme Un lindo Lujo Construyendo En aquel Lugar Una casa Hermosa La construcción Fue Problemática Hubo Varios Obreros Heridos Pero la verdad Que ni me Preocupé Había Seguro Y era más Problema Del arquitecto Que mío Yo la verdad No me interesaba A qué costo Esto quedaba Hecho siempre Que fuera En un marco legal No quería Quedar pegado A nada Era una basura De persona Lo sé Hice que Mientras se construía Lo nuevo Se conservaran Algunas pocas cosas Que habían quedado En pie Entre ellas Los caniles La cerca delantera Y unos pocos elementos De la fachada Al principio Las cosas Eran bien leves En esa época Todavía estaba soltero Conocí a mi esposa Recién en 1999 Así que al principio Fue un despelote El que hacía En esa casona Eso sí Nada de fiestas Con mucha gente Solo me interesaba Que hubiese Una sola persona más Para pasar la noche Creía que era yo Pero nunca nada Duraba más de una Uy Exagerando dos noches Por más que fuera Pleno verano Dentro siempre hacía frío Y más aún Por las noches Más de una vez Lo putié Al arquitecto Y a Evesur Porque la instalación Eléctrica Saltaba cada dos por tres O se quemaba Algún aparato Pero supuestamente Todo estaba bien hecho No había inconvenientes Del distribuidor Antes Los caniles Estaban hechos De ladrillo Con unas rejas Adelante Que no permitían Que los perros Se escaparan Pedí que fueran Cerrados Con puertas De madera rústica Así podía usarlos Como depósito De herramientas Y baulera Varias noches Oí ladridos De perros Pensaba que eran Perros callejeros O de los vecinos Pero Una noche de verano En la que estaba Tomando una cerveza Cerca de los caniles Pude escuchar bien Se los juro Que los ladridos Venían de allí De los mismísimos caniles Por más que abriera Uno por uno No había nada Que ladrase dentro Lo más vivo Que encontré Fue una rata Que se escapó De donde guardaba Unos cuadros Que sobrevivieron Al incendio Y que pensaba Poner en la casa Más adelante Aún con la historia Que traía el lugar La verdad Que no creía En ninguna de esas cosas Así que me importaba Un comino Con la linterna Alumbré bien Y noté Que esta rata Hubo otra cosa Porque quien vio una Las vio todas Había hecho un agujero En la mejilla derecha Del viejo retrato De John Whiteford Pensé en que lo llevaría A arreglar algún taller pronto Cerré y me fui A seguir bebiendo Las cosas se fueron Poniendo más picantes Conforme pasó el tiempo Una noche de navidad Me fui a acostar Y otra vez Falló la instalación Con lo que venía gastando Podría haberme comprado La empresa entera O siete ferreterías A oscuras A oscuras me terminé De sacar los pantalones Y estaba por meterme En la cama Cuando volví a escuchar Ladridos Miré hacia los caniles Por la ventana De mi habitación Que quedaba En la planta alta Y las puertas De madera No estaban Y adentro No estaban mis cosas Ahora había unas rejas Y enormes pastores Alemanes Ladraman furiosos Baviando Golpeando aquellas rejas E intentando salir No fue una alucinación No Podía ver Cómo se sacudían Los candados Que los encerraban De repente La luz de la habitación Se prendió Y cuando volví a ver Todo estaba normal No había ladridos Ni perros Ni rejas Sino otra vez silencio Y las puertas de madera Apagué las luces Y me acosté aturdido Desperdé a las tres de la mañana Escuchando gritos De un hombre ¡Valentina! ¡Valentina! Las cosas volaban por la casa Parecía que alguien desesperado Estaba adentro Bajé corriendo Allí abajo Un hombre vestido Como a fines del siglo XIX Aullaba de dolor Un agujero Dejaba ver el interior De su boca Reconocí su rostro Del cuadro Era John Whiteford Salí corriendo Hacia el garage Para irme de ahí Ya mismo Abrí la puerta De calle Y de la verja delantera Con sus pies elevados Un metro en el aire Una mujer Colgaba de uno De los árboles Que aún sobrevivían De la construcción original Reconocí su rostro Del cuadro Era Valentina La difunta Seguí corriendo Hacia el garage No pude más Que abrir la puerta Allí estaba El abuelo Miguel Muerto hacía tiempo Pero de cuerpo presente Sus ojos rojos Iluminaban el lugar Su barba blanca Y su túnica negra Adronada por un pentagrama Satánico blanco La sangre derramada En este solar Reclama la sangre De la familia Es tu deber Quedarte Enfrentar tu destino Y sacrificarte Por esta tierra No pensaba Largar una sola gota De sangre Abrí la puerta De salida del garage Hacia la calle Y me fui corriendo Un compañero De trabajo Que vive en Turdera Me dejó dormir ahí Y al otro día Comencé la mudanza A una casa de la zona Sin espíritus Ni maldiciones No me preocupé En pisar aquel lugar Ese lugar Es el mal total No importa Cuántas veces Se derrumbe Y se vuelva a construir La Valentina Es la casa Más aterradora Del mundo entero Y su terreno Uno de los hogares Del mal La maldición De aquellas tierras Enadrogué Es real Y tenebrosa Ya lo saben Las casas Encierran memoria Y es mejor Que sean memoriosas Y no rencorosas Esta historia Es real Bueno Buenas noches No es muy largo Pero bueno Hace unos años Cuando empecé A trabajar En Terminal Puerto Rosario Que antes no era Terminal Puerto Rosario Mi primer lugar De trabajo fue En donde está El Ministerio De Obras Públicas Que estaría 27 de febrero Y Avenida Belgrano Más hacia el sur Que está El Ministerio De Obras Públicas Y Lo que sería La Secretaría De Paraná Medio e Inferior Es un edificio Nueva En los años 60 En los años 60 60 y pico Y se hacen Los talleres Donde se reparaban Las bollas Algunos barcos Bueno Que está Estabas Tillero La Madrid Que ahora Eso ya Prácticamente No existe Nada Bueno Yo voy A la parte Administrativa De ahí Y me tocaba El turno Nocturno Y Generalmente Los Vigiladores No pasaban Por ahí Bueno Entonces Un día Voy a Salgo De una oficina A la otra Y cuando vuelvo Tenía Todo el equipo De mate En el piso Se me había Acomodado En el piso Lo vuelvo A subir Pensando Que eran Los seres Los que me Me gastaban Una broma Vuelvo Otra vez A ir A sacar Una fotocopia Cuando vuelvo Otra vez El equipo En el piso Bueno Cuando Me asomo Por la ventana Veo que los Vigiladores Estaban casi A 400 metros De donde yo Estaba Es imposible Que caminen Tan rápido ¿Qué hago? Entonces Adrede Me voy Me voy A una oficina Oscura Que estaba A dos oficinas Cuando vuelvo Estaba todo el equipo De mate En el piso Otra vez Y había más cosas Desparramadas ¿No? Bueno Me pegó Un susto Bárbaro Yo era muy Inexperto En ese tema Cuando Empiezo a caminar Para ir hasta el auto Porque tenía Linterna Ahí Que decía Bueno Iba a pegar una recorrida Cuando Subo al auto Veo Veo Cuando Salgo del auto Cierro el auto Tenía las cosas De las cosas Cosas caseras Hacernas acá abajo Mi papá falleció Cuando yo tenía 12 De cáncer De páncreas Estuvo muy enfermo Seis meses Y Lo cuidé Lo cuidé Lo cuidé Esos seis meses Junto con mi mamá Las dos solas Y Cuando lo internan En sus últimos días No nos dejaron Despedirnos A mí eso Me marcó Mucho No voy a decir Que tenía Rencores Pero yo Supe Que En sus últimas Horas De estar Consciente Él pidió Verme Y por supuesto Yo no estaba Eso me quedó A mí Me quedó Sí Se puede llegar a decir Que era una especie De trauma Algo que yo tenía Pendiente Pero bueno Pasaron los años 2005 25 años Yo era una persona Muy nerviosa Muy nerviosa Y estaba buscando Alguna técnica Alternativa Porque los médicos No me querían medicar Porque yo era muy joven Alguna técnica alternativa Entonces me incliné Por el yoga Hablando con una mujer Que tenía un negocio Donde vendía piedras Que a mí me encantan Las piedras Me dijo ¿Por qué no probás Con Reiki? Y me dio El número de teléfono De una mujer Voy a ver a Norma Le dije Que yo no tenía Ni idea Que era el Reiki Me dijo No te hagas problema Me dijo Lo que sí me dice Para que vos te decidas Te voy a hacer Una sesión De Reiki Y en base a eso Vos vas a poder decidir Si querés hacerlo o no Es para que sepas Lo que es Y que se siente Que te hagan Reiki Bueno joya El miércoles siguiente Miren chicos Me acuerdo que era un miércoles Dos de la tarde Caigo en la casa De la mujer Ella tenía un cuartito Atrás Aparte de la casa Un frío Hacía Me acuesto Una camilla Tenía una camilla Ella Me pone una almohada Y me tapa Con un acolchado Me dice Bueno me dice Ahora Vos vas a sentir Calor Me dice Pero yo no te voy A apoyar las manos Es para que vos sepas De que se trata Me dice Relajate Pensá en algo Que se yo Me dice Por ejemplo Una playa Yo nunca en mi vida Había visualizado nada Playa Joya Perfecto Cierro los ojos Y siento El calor en la cabeza Que es donde ella inicia La sesión de Reiki Me dijo que era Más o menos Una hora Y cierro los ojos Y playa O sea Arena Agua Y un cielo así Relimpio Visto O sea Nada de palmeras Nada de pájaros Nada O sea Agua Arena Y cielo Nada más Y empiezo a caminar Por la playa Y empiezo a escuchar Los sonidos del ambiente Cada vez más lejos O sea Yo estaba despierta Pero es como que Escuchaba todo muy lejos Inclusive ella tenía Un perro que ladraba Un bretón Y yo lo escuchaba lejos Como si el perro estuviese A cuatro cuadras Por ejemplo Caminando Lo cuento rápido y breve Después si quedan detalles Me los piden Caminando por la playa Yo sentía que me mojaba El agua a los pies Fue realmente increíble Y caminando por la playa Me doy cuenta Que venía alguien Caminando de frente Y yo No estaba pensando En nadie No tenía que O sea No tenía que visualizar A nadie conmigo Había una presencia Ahí Y entonces Lo veo Que se acerca Y era mi papá Era mi papá Con todo el aspecto De si hubiesen pasado Realmente todos esos años Él murió en el 93 Entonces yo me acerco Y lo abrazo Y lo beso Y lo huelo Y lo acaricio Y todo Y no lo podía creer Y estaba re feliz De verlo Y bueno Estuvimos juntos Una hora Donde me dijo Un montón de cosas Donde me dejó mensajes Para Para mi mamá Y para mi hermano Para los dos Me dijo De qué cosas Estaba orgulloso de mí Qué cosas leía Que yo escribía Y qué cosas Por ahí No le interesaban Tanto Me dijo Cosas De él Cuando vivía Cosas íntimas Que yo las supe En ese momento Y después Mi mamá Me las confirmó Y bueno Estuvimos juntos Una hora Y nos despedimos Y fue genial Y entonces Siento que Norma Ya me había dado vuelta Yo Me habla así La escucho lejos Que me dice ella Tómate tu tiempo Dame para levantarte Para Y bueno Cuando me levanté Me di cuenta que Norma Me pasó algo increíble Yo estaba Desfigurada Estaba Era terrible Lo alterada Que estaba Y yo había llorado Todo el tiempo Tenía la almohada Mojada entera Si bien yo estuve feliz Había llorado Todo el tiempo Y bueno Supuestamente Ella lo que me dijo Fue que era Eso fue Una especie De viaje astral Yo en ese entonces No tenía ni idea Lo que era un viaje astral Chicos Ni idea tenía Está de más decir Que a partir de ahí No solamente me gustó El reiki Sino que empecé A practicarlo Nunca más Tuve otra experiencia Como esa Nunca más Pero bueno Fue Necesaria Tal vez Era algo que nos debíamos Los dos Él me dijo Que Cuando yo lo vi Le digo Que haces vos acá Y él me dice Este es un lugar A donde yo puedo venir A donde vos podés venir Y a mí me permiten bajar Eso fue lo que él me dijo Es toda la explicación Buenos días Voy a contar una experiencia Que pasó hace poco Precisamente En febrero fue Venía con mi pareja Desde Coronda Provincia de Santa Fe A Arocena Que es donde vivo Cuando salíamos de Coronda Tenés que pasar por Tres puentes Para llegar hasta Arocena Bueno Pasamos el primero Y vamos a escuchar la música Cuando Pasamos el segundo puente Que es uno Es uno de los nuevos Bueno Sentimos como que Se apaga de golpe la música Como que Como que fue un faltazo De De corriente De batería Fue algo raro Y se Se apagó la música Se apagó la reloj En realidad Y las luces empezaron a Como a A A ir apagándose A poco Y en ese momento Miramos el reloj Y eran las 23 Y 30 en punto Esto que voy a contar Obviamente que Hay mucha gente Que no cree Solo si lo sabemos Nosotros Porque nos pasó Verdaderamente Y no No estamos mintiendo 23 y 30 Se Pasa eso De las luces Y No sé Bien Que fue Si fue un bucle Temporal de tiempo Fue una Una abducción No sé lo que fue Pero Volvimos a la normalidad 6 y 30 De la mañana En ese mismo lugar Es como que Fue un flash Eh Y 6 y 30 Se Prendieron las luces Y Salimos Entonces Entonces Con mi pareja Nos quedamos Mirando Y no podíamos Creer lo que Lo que había pasado Realmente No lo podíamos Creer Y Y Estábamos Como Perdidos Eh No 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 hablamos Hasta que llegamos Yo Llegué muy asustada Tenía Pánico Llegamos Nos bajamos del auto Entramos adentro Lo primero que hice fue Eh Ver a mis hijos Yo tengo Tres Y Estaban dormidos Y Levantamos al más grande Le preguntábamos Cómo estaba Y Nos dijo que bien Que Nos había llamado Y Y Nos Los mensajes A whatsapp No nos llegaban Eh Y no les contestábamos Las llamadas Como que teníamos El celular apagado Cuando jamás Lo tuvimos apagado Al teléfono Eh Es más Teníamos la batería Cien por cien Y Nunca nos habían llegado Los Mensajes Ni las llamadas Y Si la tenía registrada En el celular Realmente fue Una Una situación Rara Terrible Y que hasta el día de hoy La contamos Y se nos pone La piel de gallina No lo sabe mucha gente Porque obviamente Te Te tratan como loco O Piensan que estás De variando Estás Mintiendo Pero No No fue así Eh Incluso que hasta el día de hoy Nos queda como una sensación rara Cuando Pasamos por el lugar Es un miedo que Que uno lleva dentro De De no saber lo que pasó Desde las 23 Y 30 Hasta las 6 Y 30 De la mañana Realmente uno no No puede entender Lo que pasó Son muchas horas Y Y aparecer De la nada En el mismo lugar Pero con tantas horas De diferencia Realmente que Que asusta Y Y es Increíble Bueno Quería contar mi experiencia Porque es una forma De De canalizarla De que quizás Otras personas Hayan pasado Por la misma situación No seamos los únicos No seamos los únicos Eh Héctor Bueno Esta no es una historia Paranormal Simplemente Lo que decís Es muy cierto Y la gente Que trabaja en salud Tiene una calidad Humana Impresionante Cómo cuidan A los pacientes Cómo los atienden Yo tuve A mi papá internado Hasta que falleció Por un problema De salud Importante Y la verdad Que las chicas Con la calidad Que lo atienden A los pacientes Es impresionante Yo creo que tienen Un lugarcito En el cielo Ganado Desde ya Un abrazo grande Y Sigan así Hola Buenas noches Desde Salta Te hablo Pablo Muy buenos programas Contento de escucharlos Todas las noches Soy felicero Muy buenos programas Les recomiendo A cada uno De los pasajeros Para que se preguntan Qué radio es Hace dos años Más o menos Que escucho las radio Y Todos los días Como laburo Su felicero Y Lo escucho Muy buenos programas Gracias Lo quitó Gracias a todos Por acompañarnos Llegamos a las 12 de la noche En la Argentina De este super miércoles 2 de noviembre Nos vemos mañana Si quieren maratonear El programa De este super miércoles De este super miércoles Nos vemos en el próximo Trabajos De este super miércoles De este super miércoles Gracias.